Y empezamos. Esto va a ser como una especie de jam session y va a ser una improvisación total. No hay guión. Los tres, de alguna manera, pertenecen a lo que yo llamaría parte de los seis personajes en busca de autor de Pirandello. Ellos son solo tres. Creo que hay un cuarto aquí en la sala y no sé si habrá otros dos. Manolo García Castellón, en cambio, no lo veo por aquí, que podría ser el sexto, pero el juez, digo García Castellón. Entonces haremos una improvisación, como si fuera una obra de teatro, y yo ayer una pequeña introducción. Bueno, uno de los primeros problemas que me interesó en el libro sobre la personalidad y las afirmaciones de Villarejo fue determinar si uno de los argumentos centrales para defender o explicar su actuación, sus conductas, era si él había servido a todos los gobiernos y ministerios del interior, anterior al gobierno de Mariano Rajoy, de la misma manera. Es decir, el argumento central suyo es que era un pagano porque había tenido que hacer actividades que siempre había hecho para otros ministros del interior, secretarios de seguridad o del interior. Y este fue uno de los principales problemas que me interesaban. Y la conclusión es que no es verdad, que es una cobertura. Que más que un agente, digamos, de inteligencia, más que la cobertura de un agente de inteligencia, es que él nunca tuvo ninguna relación al nivel ministerial, a nivel de los altos mandos del gobierno, como las que tuvo entre el año 2012 y 2017 con el gobierno de Mariano Rajoy. Sus relaciones con María Dolores Cospedal empiezan mucho antes, la Secretaría General del Partido Popular y más tarde Ministra de Defensa, empiezan en el año 2009 y continúa su relación estrecha con el gobierno de Mariano Rajoy a partir del año 2012. El Partido Popular cuando llega al gobierno en el año, a finales del 2011 tiene tres problemas. Un problema interno, el problema interno consiste en que hay un personaje que es un tesorero nacional, que es Luis Bárcenas, que ha acumulado una fortuna de 48,2 millones de euros en Suiza y además, para hacer esta actividad, ha hecho una cobertura. Es decir, que tiene papeles comprometedores respecto del propio Mariano Rajoy, el Partido Popular y ahora ya el gobierno, porque el gobierno se forma a primeros del 2012, a finales del 2011, a primeros del 2012. Uno es un problema interno. Y los otros problemas tienen que ver con la situación social. El movimiento del 15M nace en ese año, en el año 2011, y empieza a extenderse a lo largo del 2011 y luego va a devenir en lo que conocemos como Podemos y más tarde Unidas Podemos. Ese es un problema social. Y luego tiene un problema muy serio con el independentismo catalán. Digamos que yo sería, tres problemas que yo veo y que tiene que ver con la intervención del Ministerio del Interior desde la cúpula, donde Villareco es una pieza más. No es ni el agente encubierto, no es ni el agente principal, ni mucho menos. Toda la teoría de las cloacas, es decir, que el Ministerio del Interior ha sido, de alguna manera, desbordado y que sectores muy duros han sobrepasado a su ministro, secretario de Estado, es una falacia. Si acaso, lo que ha pasado es que el Ministerio del Interior, desde su cabeza, desde su cúpula, estructura una actividad permanentemente ilícita en relación especialmente a dos grandes problemas. El problema de las investigaciones que se desarrolla respecto de Unidas Podemos, claramente, y respecto del independentismo catalán. En relación al primer problema, el problema de la seguridad ciudadana, el Gobierno Rajoy nombra nada más que llegar a Ministro Fernández Díaz como Ministro del Interior y éste nombra inmediatamente a un experto en represión. Es decir, a una persona que estaba entre el año 2005 y 2012, 2011, como jefe de las brigadas antidisturbios. Me estoy refiriendo a nada menos que a Eugenio Pino. Y con eso empieza a andar el proyecto de ley de seguridad ciudadana que luego se concretará en ley en el año 2015. Y entonces, ahí Villarejo juega un papel muy relevante en relación al primer problema, que es el problema de recuperar la documentación que podría estar en posesión de Bárcenas y de su esposa, Rosalía Iglesias, junto con una pléyade de policías donde no es ni siquiera él la principal personalidad. Tenemos otros personajes como el gordo, Enrique García Castaño, jefe de la unidad operativa, central operativa de la policía, de la UCAO, un hombre que luego va a ser defendido por Baltasar Garzón, con ex juez y ahora abogado, en el procedimiento de Tandem, Villarejo, y otros personajes que son muy relevantes. Villarejo juega un papel, pero no es el principal papel ni el más relevante. En ese sentido, lo que quiero señalar es que su papel de agente del PP, utilizando la cobertura de comisario y de agente encubierto, de agente de inteligencia, es lo que caracteriza toda su actividad. Y cuando quiero decir esto, quiero decir lo siguiente. Su relación con Cospedal es una relación de confidentes que empieza en el año 2009 y continúa en el 2012-2013 para acometer, para ser parte del equipo de recuperación de los papeles que estarían en posición de Bárcenas. Y esa labor la hace, como decía, como agente del PP. Quiero dar un ejemplo. En el libro se cita un audio, un audio que tiene lugar entre Villarejo y el secretario de Estado de Seguridad, el señor Francisco Martínez. Choco, Cisco, según la jerga que ellos utilizan en la operación Kitchen. El señor Francisco Martínez es una persona relevante, no es un secretario cualquiera, es letrado de cortes, una persona que tiene experiencia parlamentaria y que tiene una larga carrera dentro del PP de Mariano Rajoy por delante. Él es el interlocutor designado por Fernández Díaz para tratar con Villarejo. Y en esa reunión, es una reunión del 22 de agosto del 14, es una reunión que tiene lugar 14 días aproximadamente después que Pedro Sánchez es nombrado secretario general del partido, socialista obrero español, tiene lugar una reunión entre ellos donde ellos analizan una larga agenda, el independentismo, la operación Kitchen, el papel de María Victoria Álvarez para denunciar, para convertirse en confidente y denunciar a Jordi Puyol Ferruzola de la cual había sido novieta y otras circunstancias. Hay un momento determinado donde Villarejo dice, y está el tema de Pedro Sánchez. ¿Y qué es lo importante aquí? Que no es el secretario de Estado de Seguridad el que le dice a Villarejo qué es lo que tiene que hacer, sino que es Villarejo quien propone lo que hay que hacer. ¿Cuál es el tema de Pedro Sánchez que le indica Villarejo? Pues el tema es que él ha descubierto que el suegro de Pedro Sánchez, el padre de Begonia Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, tiene una red de saunas gay en Madrid y que en la medida en que el Partido Socialista y la izquierda están enarbolando la bandera del feminismo, el hecho de que allí incluso haya polacas, rumanas que ejercen la prostitución, corta de raíz la posible carrera de Pedro Sánchez. Dos semanas después que Pedro Sánchez se ha nombrado secretario general del Partido Socialista en 2014. Entonces, evidentemente es Villarejo quien aporta ideas desde la perspectiva suya de defender al gobierno. Yo decía que yo no había encontrado ninguna evidencia y no solo yo no he encontrado sino que no ha habido en las miles de filtraciones que han tenido lugar en el procedimiento ninguna que avale la existencia de relaciones a tal alto nivel entre Villarejo y otras administraciones. Y no me refiero solo a Rubalcaba que ni conoció a Villarejo personalmente sino que me refiero que a lo largo de la historia Villarejo puede haber participado desde luego en operaciones antiterroristas desde luego que participó en ella y todo pero a lo que se refiere al asesorar investigar asesinar el carácter de los enemigos del PP como se diría en Estados Unidos o su reputación eso no ha ocurrido nunca y no hay ninguna grabación ninguna más que las afirmaciones de Villarejo mi libro no se basa en las afirmaciones de Villarejo es decir cuando Villarejo va a las cortes dice una cantidad de cosas todas cosas que tienen que ver con sus particulares vendetas con los personajes por los cuales se siente abandonado por los cuales rivaliza con San Roldán con políticos eso es lo que dice Villarejo en el Congreso pero para mí tiene más importancia o tiene importancia realmente cuando Villarejo se sienta con el Secretario de Estado de Seguridad y discute cuál es la estrategia y qué es lo que tiene que hacer eso me interesa porque me interesa lo que dice el Secretario de Estado de Seguridad y eso está en la grabación y eso lo puedes valorar eso no es lo que dice Villarejo por lo tanto todas aquellas grabaciones en las cuales los interlocutores de Villarejo transmiten información la intercambian analizan estrategias son muy relevantes porque son la verdad no la interpretación y justificación de Villarejo y eso es un poco la línea en la que está basada el libro documentos en muchos casos inéditos que aportan algunas ideas de cómo funciona nuestra sociedad segundo término es un libro sobre la audiencia nacional y cómo funciona la audiencia nacional que es un libro que yo siempre había querido hacer pero que no puede hacerse en abstracto genéricamente está aquel San Benito de la audiencia nacional es la continuación del tribunal de orden público bueno sucedió efectivamente el tribunal de orden público pero no tiene nada que ver con eso la audiencia nacional son seis jueces de instrucción y tienen cara y rostro concreto porque no salen día sí día en los periódicos eso es lo que les caracteriza el origen en el tribunal de orden público en el top y entonces ahí lo que analizo es que en el caso concreto del Tandem Villarejo los fiscales se encuentran con una circunstancia tremenda y que tienen que perseguir a los jueces para que estos persigan a los delincuentes de acuerdo que son delincuentes muy poderosos que tienen evidentemente relaciones en el poder que son excepcionales pero digamos los fiscales tienen que dar una verdadera batalla encarnizada para que los jueces investiguen el primer hecho sorprendente no sorprendente yo diría pero sí importante es que Villarejo se ha arrestado el 3 de noviembre del 2017 y es una orden de los fiscales dirigida a la policía y no al juez en primer lugar quien concreta el arresto esto ya nos dice mucho yo no sé cuál es la intención de los fiscales pero sí sé que el juez que estaba entonces no era un juez fiable juez de GEA o no lo era todavía no es que no se fiaran de él todavía porque este es el comienzo pero la idea era asegurar el arresto y la detección de Villarejo punto de partida para la entrada y registro en sus domicilios más tarde yo creo que los jueces de la Audiencia Nacional juegan un papel los dos primero de GEA y después Manolo García Castellón tremendo de GEA es una persona que filtra informaciones a la prensa no cree en el procedimiento tándem cree que además la presencia del Rey Juan Carlos en el procedimiento tándem es un cáncer que hay que extirpar y por lo tanto pues en lugar de instruir en lugar de investigar se dedica a hablar con la prensa a filtrar información en dar argumentos a los abogados de los imputados para pedir la nulidad del procedimiento y en crear la desconfianza en los fiscales porque juez todopoderosos juez no filtra el juez no filtra y son los fiscales que para mejorar sus posiciones relativas filtrarían todo esto crea un clima donde el procedimiento comienza a estar contaminado y y es un poco lo que los fiscales van a recoger en noviembre del 2018 en un escrito donde ponen digamos una por una las fechorías de De Gea y se pacta la salida de De Gea para que en todo caso esas cosas las hagan otro sitio en la audiencia de Madrid y efectivamente en enero del 2019 el juez De Gea ya no está probablemente lo que no imaginaban los fiscales es una opinión mía es que De Gea iba a ser sustituido por un juez muchísimo más hábil con más experiencia y más vinculado al Partido Popular probablemente de lo que estaba De Gea y es Manuel García Castillo Manuel García Castillo sirve 15 años en el extranjero en el extranjero es un vamos son dos destinos de de Campanilla 8 o 9 años en magistrado de enlace en París y otros 5 años en Roma es posible que haya otros jueces que tengan este currículo yo lo veo improbable en lo que yo conozco son dos destinos que son destinos muy excepcionales desde luego son firmados por los gobiernos de Aznar y por el gobierno de Rajoy sucesivamente son decisiones del Consejo de Ministros si hubiera estado un gobierno socialista mejor también pero son decisiones del Consejo de Ministros no son decisiones del Ministro de Justicia entonces Manuel García Castellón viene porque se lo pide el Catalá el Ministro Catalá hay un momento determinado en el cual hay un juez en Comisión de Servicios en el Juzgado 6 de la Audiencia Nacional el señor un juez que está dando muchas noticias a la prensa Eloy Velasco es un juez en Comisión de Servicios y que en realidad está dando muchas noticias sobre el PP Operación Lezo Operación Púnica y deja saber al mismo tiempo a oídos de Catalá que quiere ser magistrado del Supremo y que quiere marcharse de la Audiencia Nacional y entonces en ese momento surge el tema muy claro hay que llamar al dueño del juzgado que es Manuel García Castellón es el juez titular y se acaba la Comisión de Enlace en Roma y Manuel García Castellón pues cumple se terminó su periodo en el extranjero y viene a Madrid y viene a ser digamos el portero del PP viene a ser un Courtois de los mejores momentos que le conocemos a Courtois tanto en el Atlético como en el Real Madrid es un portero del PP conscientemente cuando no puede hacer impedir la imputación por ejemplo de Cospedal hace una pantomima de imputación casi pidiendo perdón y luego un mes y medio después dos meses después la desimputa y cierra el procedimiento ha conseguido una gran portada de los periódicos y es que ha imputado además de Fernández Díaz de Francisco Martínez de los decenas de comisarios que están imputados también a Cospedal solo por dos meses es un mecanismo estupendo para desimputarla después y decir que no se puede criminalizar el derecho de reunión en España no se puede es evidente que se ha reunido Villarejo con Cospedal es evidente que han intercambiado información es evidente que aparece en las agendas de Villarejo todo eso es evidente pero hombre de ahí no se puede deducir que ella sea la pata política como dicen los fiscales o la rama política en la operación Kitsch y en ese sentido hay que recordar que una de las grandes batallas de los fiscales que se desarrolla en septiembre del 2021 es una vez que García Castellón después de imputar a Cospedal falsamente imputarla hacer un fake y desimputarla cierra el procedimiento en una fecha muy oportuna vosotros sabéis que las fechas del verano son fechas que son especialmente sensibles para los jueces cuando se quieren quitar de encima las cosas y entonces nada mejor que el día 29 de julio por ahí cuando ya empiezan las vacaciones el mes de agosto haces el cerrojazo y te liquida la historia y esto es lo que pasa con la operación Kitchen en julio del 2021 y en septiembre del 2021 dos fiscales ya no está estampa estampa se lo han cargado se lo han cargado en el 2020 ahora entraremos en eso y con eso termino en el 4 o 5 de septiembre del 2021 hay un escrito notable y yo diría desde la perspectiva de mía como lector de recursos y de escritos y de sentencias yo jamás había leído un escrito como el que hacen Miguel Serrano y César de Rivas del 4 o 5 de septiembre del 2021 es un escrito de 92 páginas o de 90 páginas donde hacen un balance de toda la instrucción para mí es como un auto de procesamiento pero bueno yo puedo ser un exagerado donde dicen lo esencial en tres o cuatro líneas de la instrucción de Gonzalo García Castillo ellos dicen parece como o parecería como si el instructor ha trazado una línea roja que no se puede saltar ¿cuál es esa línea roja? María Dolores del Cospedal o el PP esencialmente hay otras líneas rojas que las veréis en el libro pero esencialmente Cospedal es intocable es inviolable hemos trasladado la inviolabilidad del 53.1 de la constitución para el rey a Cospedal es inviolable y este este escrito es un escrito es un recurso ante la sala de lo penal de la audiencia nacional que tiene que resolver sobre el tema la sala apoyará al instructor la sala apoyará al instructor y María Dolores de Cospedal se quedará fuera y entonces ahora pasamos al tema de Estampa que es un aspecto también central del libro y es que la gente me pregunta en lo típico en los actos que estoy estamos haciendo un road show por toda España presentando el libro y abriendo debates y me pregunta ¿cómo es posible ¿cómo es posible que Estampa haya sido apartado en un momento en que gobierna el partido socialista? porque la Fiscal General del Estado es Dolores Delgado gobierna Pedro Sánchez ¿cómo es posible? la gente tiene una idea lógicamente se requiere un cierto conocimiento la gente tiene una idea un poco mecánica dice bueno si hay un gobierno socialista ¿cómo se cargan al que está investigando a Villarejo? uno de los que está investigando a Villarejo y que afecta muchísimo al PP y que salen las cintas de copedal en los periódicos esto no se come bueno es que no se come porque no es tan sencillo los cables se cruzan y aquí el cable que se cruza es la pareja Dolores Delgado Baltasar Garzón tienen un interés especial en la causa porque ha habido filtraciones del juez Egea en particular donde aparece la figura de Baltasar Garzón no como imputado y nunca llega a ser imputado y probablemente no tenga nada que ver con ninguna operación delictiva de Villarejo esto no está del todo cerrado pero hasta ahora no hay ninguna imputación sobre él y por lo tanto no tiene ningún sentido pero se le mencionan esas informaciones y se la menciona a ella en una cinta en un audio del 2009 todo eso para desgastar al gobierno de Pedro Sánchez y hacerle perder posiciones a ella y a su pareja ante Pedro Sánchez y efectivamente deteriora la posición de Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez además de cometer un error garrafal al nombrar al Ministro de Justicia digo el garrafal desde mi punto de vista es una posición que no es de ahora no es de que ella ha cometido errores este es el comienzo porque no tiene ningún peso en el mundo judicial no quiere decir que el Ministerio de Justicia sea la hostia del Ministerio es un Ministerio bastante acotado pero si necesita a la cabeza una autoridad judicial de que tenga impacto en el mundo judicial y ella no la tiene no la tiene porque su trayectoria no la tiene y tampoco la tiene como fiscal y luego la nombra fiscal general del Estado entonces se cruzan ahí los cables y la señora Dolores Delgado sostiene internamente que hay que cargarse a estampa porque estampa es el garganta profunda tiene pruebas a través de la fiscal general María José María José se garra de que estampa no ha filtrado algo que no podía filtrar que es por ejemplo un audio del 2009 que no está en la causa no está en la causa y que además la otra filtración que se refiere a su marido Baltasar Garzón ha sido obra de la labor de contaminación de De Gea pero cree que hay que cargarse a estampa y lo hacen crean una estampa a raíz de un de un whatsapp entre estampa y una abogada de la acusación popular de Podemos y sobre la base de eso montan una burbuja de jabón la prensa le sirve en bandeja de plata a Dolores Delgado lo que Dolores Delgado busca y a través de su mano derecha implacablemente persigue a estampa por lo menos hasta después del 27 de octubre del 2020 ¿por qué? porque el 27 de octubre del 2020 hay ocho plazas fijas que se adjudican en la Fiscalía Anticorrupción estampa es uno de esos candidatos porque está en comisión de servicios está en una situación vulnerable pero claro una situación vulnerable relativa porque es el instructor de uno de los casos más importantes que hay en este país es el caso Tandem Villarejo y así se lo cargan el fiscal que está a mi izquierda Carlos Ruiz de Alegría que no pertenece no ha tenido la suerte digamos de pertenecer al clan y por lo tanto no entiende que es lo que debería hacer por su cuenta en estas circunstancias interpretando a la Fiscal General del Estado y a su brazo derecho hoy Fiscal General Álvaro García Ortiz y investiga como investiga todo y llega a la conclusión de que ahí no hay nada como además sabe que el 27 de octubre se va a empallar unas plazas no quiere que estampa como cualquier persona honesta llegue en desigualdad de condiciones respecto de los otros fiscales que acuden y quiere cerrar el caso e intenta cerrar el caso dos veces y recibe órdenes de que sigue investigando que sigue investigando como si esto fuera en fin el caso central el tema central del caso Villarés como si fuera el GAL como si fuera en fin es decir buscan aquí digamos que exceder el plazo y esa es un poco la historia y aquí me detengo aquí me detengo quiero decir que los personajes sobre los que yo escribo si quería decirles y vosotros percibiréis una seguridad de mi parte soy muy directo los personajes son los que yo escribo los conozco a casi todos ellos de hace 30 35 años los conozco directamente y por lo tanto tengo y siento la libertad para expresarme con la claridad con la cual me expreso muchas gracias mira Ernesto mira yo tuve la oportunidad el otro día de ver tu presentación en un programa de televisión española donde presentaste el libro Operación Jaque Mate en la primera cadena o 24 horas esa primera cadena de televisión y bueno explicaste todo lo relativo al caso Villarejo yo por supuesto no sé prácticamente nada de todo eso solo sé lo que a mí me toca por mi profesión y por lo que tuve que pasar pero me llamó la atención el otro día que esta segunda parte que has expuesto que fue la decapitación de Ignacio Estampa como consecuencia de determinadas maniobras torticeras por parte de la Fiscalía General del Estado no te dieron la oportunidad de explicarte en ese programa yo no sé por qué no lo sé por qué pero no te dieron la oportunidad de explicarte no sé si caíste en cuenta de eso para empezar el presentador del programa manifestó bueno tenemos prisa hay poco tiempo había unos contrapulios que hicieron algunas preguntas nada comprometedoras para la Fiscalía General del Estado ¿por qué? porque estamos quizás en un momento preelectoral porque no querían hablar de la Fiscalía General del Estado no lo sé yo retomo el tema donde tú lo has dejado el tema de Ignacio Estampa yo te agradeceré siempre la oportunidad que me diste de entrevistarme contigo y sacar ese artículo que se publicó en el periódico El País de Cataluña perdón el periódico de Cataluña yo nunca había acudido a la prensa iba para 42 años que trabajo como fiscal nunca había acudido a la prensa lo que pasa es que yo acudí a ti yo acudí a ti sí, sí exacto lo que ocurre es que llegó un momento en que me sacaron de mis casillas y ese momento fue yo creo recordar febrero o marzo del año 2021 es decir unos meses después del famoso consejo de octubre de 2020 donde decapitaron a Ignacio Estampa en febrero o marzo del 2021 me encontré yo con la sorpresa de que el entonces fiscal jefe de la Secretaría Técnica hoy fiscal general del Estado pues en una especie de rueda de presa informal que tiene una denominación anglosajona como yo no sé inglés no sé cuál es la expresión pero bueno vino a decir no, que ya se ahora se archivan las diligencias de investigación se archivan ahora se archivan ahora y no se han archivado por la desidia del instructor claro eso y perdón por la expresión me tocó los cojones pero muy profundamente ¿no? sí no, no es cierto es cierto y dije bueno pues hasta aquí hemos llegado te vas a enterar te vas a enterar y entonces me puse en contacto contigo hicimos la entrevista me entrevistaron también en ABC y puse de relieve lo que había lo que había ocurrido lo que había ocurrido ahí era mentira lo que manifestó Álvaro García Ortiz era simplemente mentira su declaración era absolutamente mentira no era así la causa estaba archivada estaba archivada porque quien archiva es el fiscal superior de la Comunidad de Madrid otra cosa es la dación de cuenta que tiene que hacer a la Fiscalía General del Estado en asunto de proyección mediática como era este caso este supuesto pero quien archiva es el fiscal superior de la Comunidad de Madrid y lo que ocurrió aquí pues fue absolutamente yo diría que deleznable deleznable porque a mí desgraciadamente me tocó bueno instruir estas diligencias de investigación que arrancaron con una denuncia me parece recordar del partido político Vox donde involucraban a Ignacio Estampa a otras personas también a Miguel Serrano y a Miguel Serrano también efectivamente aunque coleta más pequeña pero por delitos de relación secretos bueno pues el jefe me las asignó no sé si me tocaba por turno me las asignó yo desarrollé la investigación ya me di cuenta en seguida de que no había absolutamente nada no había absolutamente nada sobre todo a raíz precisamente de un informe muy detallado y muy completo que el propio Ignacio Estampa incorporó a las actuaciones en su derecho de defensa un informe avalado casi diríamos que visado por el fiscal jefe de la anticorrupción y como lo que se le imputaba era pues un conchabeo con una abogada de Unidas Podemos con que había citado determinados datos a Unidas Podemos o que había asesorado a Unidas Podemos o lo que había que hacer en la causa porque ese partido político en un momento inicial se personó como acusación popular y posteriormente en una de las piezas de la de Pablo Iglesias Dina Dina exacto la pieza Dina como acusación particular bueno yo me di cuenta de que no había absolutamente nada simplemente había unos chas unos chas que aparecieron en prensa bueno con un tono jocoso gracioso como suelen ser los masas que se mandan bueno pues pero después no había absolutamente nada y es más de ese exhaustivo informe que remitió Ignacio Estampa ya digo avalado también por Miguel Serrano bueno pues yo deduje que aquí no había nada absolutamente nada es más la mayor parte de las ocasiones los fiscales no siguieron las peticiones o no atendieron las peticiones cruzadas por Unidas Podemos en la causa de Villarejo prácticamente casi siempre se opusieron a lo que se pretendía entonces yo con la declaración de Marta Flor me parece que es Marta Flor la letrada Marta Flor el compañero que ahora no recuerdo su nombre pero el compañero que trabajaba a pie de obra con Marta Flor y con ese informe tan detallado para mí era suficiente yo sí que pedí como dirigencia yo no sabía dónde estaban los famosos chas estos lo pedía lo de Dice Nacional a Corte Central número 6 de la Dice Nacional por si volaba en la pieza principal o en una de las piezas accesorias pero no no obraba y con estos elementos de juicio yo llegué a la plera convicción de que no había absolutamente nada y consiguientemente pues propuse un informe o propuse el archivo de las actuaciones fundamentadamente lógicamente y esto fue avalado posteriormente por por Jesús Caballero que era entonces el Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid fue avalado y este aquí que de repente a los esto fue espera es que octubre julio sí sí en octubre sí en octubre nos llega un escrito de la Secretaría Técnica que no tiene ninguna competencia o por lo menos no la tenía entonces ninguna competencia para inmiscuirse en la instrucción de un fiscal porque si el fiscal tiene menos facultades que un juez a la hora de instruir una causa sí que es soberano en esa causa es absolutamente soberano no se puede invadir la soberanía del fiscal como instructor y nos encontramos con que desde la Secretaría Técnica se plantean sugerencias sugerimos que claro que no está completa la investigación habría que recibir declaración a Calvente bueno Calvente yo le cité para declarar lo que me parece que fue en julio del año del año 20 era plena pandemia él estaba con el COVID pusieron dificultades en la Fiscalía de Barcelona porque iba a ser a través de videoconferencias y el caso es que yo dije de momento no vamos a practicar esta diligencia si es necesario retomaré o reconsideraré la posibilidad de recibirle declaración yo entendí que no era necesario y en esa sugerencia sí se decía claro Calvente fue citado pero no se ha recibido declaración bueno pues vamos a recibirle declaración a Calvente y se le recibió y a Miguel Serrano la Miguel Serrano que todavía apoyó con más razón que se cabe en la fundamentación del primer archivo en su declaración cuando prestó declaración como testigo y Calvente que tenía un contencioso con Marta Flor como bien sabes tenía un contencioso también con el partido de Pablo Iglesias sin embargo para mí fue absolutamente honesto en su declaración otra cosa es que interpretara los chas de otra manera bueno frente a unos datos que están ahí cada uno hace su propia interpretación y en este sentido bueno pues él quizás estaba más condicionado para o estaba condicionado un poco por esa 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 problemática que tenía con Marta Flor y con Unidas Podemos para entender bueno que podía haber algún tipo de Conchaveo pero en definitiva no sostuvo en absoluto o no él no pudo manifestar en ningún momento que se hubiera filtrado ningún dato ni se hubiera revelado ningún secreto además Calvente que es el que elaboró la querella en nombre de Unidas Podemos la como acusación popular como acusación popular no intervino nada más es decir en el trabajo a pie de obra en el juego central de instrucción de la audiencia nacional no intervino absolutamente en ningún momento entonces yo dije bueno pues voy a practicar con celeridad estas diligencias las practiqué con celeridad para porque yo sabía que el concurso no sé si era el 18 o el 20 el 27 el 27 el 27 de octubre bueno pues había que hacerlo con rapidez porque vamos a ver no no podía recaer una sospecha sobre un compañero que es absolutamente inocente y que va a optar a una plaza en propiedad una plaza que tiene comisión de servicios y que va a optar una plaza en propiedad bueno pues curiosamente cuando practiqué esas diligencias volvía a proponer el archivo por supuesto el jefe avaló mi archivo y de repente la secretaría técnica se nos lleva las diligencias de investigación así por las buenas con un par se llevan las diligencias de investigación que no reaparecen hasta un mes y medio después sugiriendo la práctica de no sé cuántas diligencias que ya no tenía aquello ni pies ni cabeza es cuando yo al jefe le dije mira por aquí no paso ya una cosa cuando para que la gente entienda cuando dices se nos lleva la diligencia de investigación quieres decir que te piden todo el material todo el material que bueno que se había desarrollado en esas diligencias de investigación se lo llevaron lo tuvieron un mes prácticamente un mes y después lo devolvieron pues hablan de desidia del instructor no no allá había evidentemente para mí una estrategia clara de dilación ¿para qué? pues evidentemente para decapitar a Ignacio Estampa es lo que pienso yo es lo que pienso yo ¿quién estaba detrás de eso? tú has apuntado con acierto a una persona que ahora ha tomado posesión también en una plaza de gran relevancia en la Fiscalía General del Estado yo no puedo poner la mano en el fuego pero me extrañaría muchísimo que fuera verdad lo que sostiene el actual Fiscal General del Estado de que él autónomamente tomó las decisiones y que se enterara Dolores Delgado porque eso no es creíble sencillamente no es creíble y esa fue la razón por la que yo me puse en contacto con contigo después celebro también que esté aquí por supuesto Pedro Crespo que es una de las grandes cabezas de la Fiscalía Española fiscal jefe de la Fiscalía Constitucional y mi querido amigo Salvador Viada con lo cual he tenido una relación muy paradójica muy paradójica porque no es que quiero contar esto porque es algo muy humano es algo muy humano mira yo no sé si recuerdas tú Salvador pero yo creo que te conocí a ti a Marieta os conocí veníais de Sevilla veníamos de Sevilla esto éramos niños yo creo que os conocí en las dependencias que tenía entonces la Fiscalía Provincial en el edificio del Tribunal Supremo al poco tiempo nos desplazamos a Plaza de Castilla allí como teníamos posiciones ideológicas muy contrapuestas hacíamos bromas de vez en cuando con tu risa contagiosa pero había empatía es decir se generaba química no sabemos por qué la gente empatiza o no empatiza sin que nosotros seamos conscientes de ello es química todo es química al final supongo que es así bien y nos reíamos mucho después tomaste otro camino fuiste al Tribunal Penal Internacional después estuviste como teniente de la Fiscalía Anticorrupción casi 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 o sea fui propuesto pero fui vetado o sea casi haces bien en recordarlo bueno en todo caso en todo caso también empatizaste con Carlos G. no coincidíais ideológicamente pero empatizaste y después cuando ya estaba Salvador en el Tribunal Supremo que acontecieron todos estos hechos que estoy contando pues la verdad es que me impresionó la labor de Salvador me impresionó porque alguien me dijo oye has leído el blog de Salvador y digo yo ¿qué es eso del blog? yo no sabía ni qué era el blog el blog es algo pues una especie de diario ¿no? que le dais algunos diario que puede ser internet sí claro me di cuenta me di cuenta entonces de que Salvador escribía muy bien que decía verdades como puños y que además me defendiste a capa y espada y eso me emocionó y por eso te llamé te llamé a raíz de eso me di de baja de la UPF y me di de alta en tu asociación asociación en la que salga de alta gente de envergadura por aquí le he visto a Vicente González Mota que es un peso pesado de la Fiscalía a Manolo no creo que no lo he visto no sé si está o no está pero también es un peso pesado y se va incorporando se va incorporando se va incorporando gente yo te agradezco muchísimo Salvador que que el apoyo que me prestaste y la lucha y el combate que sostienes por el por la profesión por devolver un poco los criterios de profesionalidad a la carrera a la carrera fiscal me parece muy relevante y muy importante tu labor y yo he contado esto en muchas ocasiones pero tuve la oportunidad de ser vocal en las elecciones al Consejo Fiscal el año pasado en mayo del año pasado yo recuerdo cuando Pilar Fernando de Valcárcel que era la presidenta de la mesa bueno iba leyendo iba voceando los nombres de los que el votante apuntaba como 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 vocales me llamó poderosamente la atención que gente que se ve que era conservadora o de la asociación profesional que siempre votaba en bloque a la asociación profesional de repente si votaba la asociación profesional pero reservaba uno o dos votos a ti a Marieta en algún caso también a Silvia e incluso en el caso de papeletas de la UPS esto quizás reflejaba no voy a decir no estoy cuestionando al compañero que 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 introducía esa esa papeleta en el en el bioma pero una mala consciencia quizás inconsciente de decir caramba es que la asociación mía no está defendiendo bien los derechos de los fiscales lo único que está defendiendo es Salvador Viada y es verdad y es cierto y por eso te agradezco muchísimo todo lo que ha hecho por mí y me admira tu capacidad de trabajo no solamente porque tienes que hacer frente al recurso de casación en el supremo y después un trabajo asociativo de muchísima de muchísima envergadura que sigues desarrollando en fin después si queréis hacer alguna pregunta o pues yo quería decir algo yo quería decir algo porque este claro Carlos como dice tenemos empatía y la hemos tenido siempre y por lo tanto lo que dice ahora es muy cariñoso cuando yo defendía a Carlos efectivamente en el blog estaba siendo víctima de otra tropelía siempre digo que en esta el libro de de Ernesto trata muchas cosas trata cosas de es un libro triste no es un libro alegre es un libro muy muy sólido muy ameno pero es un libro que cuenta cosas terribles terribles de corrupción que afecta bueno al gobierno a la jefatura del estado a la justicia y la última parte que es la que para mí dentro de este contexto es todavía más triste es la que afecta a la fiscalía es decir es un libro que cuenta cosas horribles en el asunto de la depuración de Ignacio Estampa hay dos víctimas dos víctimas básicas una fue Carlos es decir a Ignacio se lo cargan ahora comentaremos un poquito este asunto intentaré comentar este un poquito aunque ya Carlos ha hablado del asunto pero el segundo es Carlos le toca las diligencias y entonces empieza a ser sometido a un acoso es que es un acoso o sea que alguien que no tiene competencia que hemos tenido una desgracia de que el que perpetra aquellas cosas que no son legales intrometiéndose en el trabajo de otro fiscal que está haciendo bien su trabajo resulta que luego es propuesto fiscal general del estado pero claro esto es una desgracia porque todo lo que se hizo entonces la esperanza es que el que venga detrás lo limpie pero el que viene detrás es el mismo es un problema pero claro para poder hacer aquello se encontraron con una barrera una barrera sorprendente que es un tipo honrado un tipo honrado porque ya estamos llegando a un nivel Carlos dice defiende la profesionalidad naturalmente eso es lo que hay de la profesionalidad pero es que hay otro estato que hay que empezar a trabajar que es la honestidad oye que esto esto es una indecencia lo que estáis haciendo y se tropan con un tipo honrado un buen fiscal desde hace muchos años nos llevamos bien aunque nos hemos tratado poco pero nos llevamos muy bien en esa especie de nube de la buena sintonía pero se tropan con un tipo honrado y ese tipo honrado cuando recibe estas instrucciones permite algo que es crucial no estaríamos aquí si no lo hubiera hecho por eso la importancia de lo que hizo Carlos aquel día no es solo decir aquí me planto ya está bien no hace más hace mucho más incorpora esas instrucciones esas sugerencias a las diligencias facilitando el derecho de defensa ¿cómo es posible que uno se pueda defender en este caso Ignacio Estampa de algo que le está imputando el instructor si él se defiende del instructor pero hay otro que va a la oreja diciéndole al instructor lo que tiene que hacer lo que hace el instructor es decir bueno de acuerdo incorporo lo que me dicen de la Fiscalía General del Estado lo voy incorporando lo voy incorporando cuando Ignacio se da cuenta de eso al leer las diligencias se da cuenta de la tropelía que están perpetrando es decir que el instructor no solo resiste las instrucciones sino que las incorpora al expediente cuando en la Fiscalía General se enteran porque reclaman al expediente de lo que está haciendo el instructor dando plenitud al derecho de defensa se lo comen se lo comen porque es que dicen pero ¿cómo estás desvelando las trampas que estamos haciendo? es decir ¿cómo eres capaz de ser tan miserable? tan poco solidario hay un fiscal se menciona en el libro un fiscal importante que dice yo jamás cuestiono a la institución porque yo ante todo soy un fiscal la institución de puertas afueras es lo más importante que hay y yo jamás la cuestiono bueno claro eso cuando la institución trabaja muy mal deja de ser una virtud deja de ser un problema pues Carlos consigue con su actitud profesional y sobre todo decente transmitir al que se está defendiendo de unas diligencias penales no estamos hablando de una cosa disciplinaria estamos hablando de algo previo a querellarse contra Ignacio Estampa por relación de secretos y cual cosa más lo pone por escrito claro cuando arriba se enteran entonces empieza una campaña contra él contra él contra el único tipo decente aquí ha habido en esta jugada ha habido varios fiscales decente que me encanta uno es Serrano el otro es Estampa y otro es alguien que ni le venía ni le iba está como yo ya cerca de retirarnos de la carrera y de de abandonar este valle de lágrimas y que planta cara y que dice por aquí no claro se lo comen porque esta jugada maestra de controlar desde bambalinas la voluntad de alguien por debajo que se va a quedar callado ante todo tipo de tropelías se les cae abajo y entonces Ignacio puede demostrar que ha habido una jugada indecente que ha habido unas personas que se han excedido en sus funciones que se ha encubierto la actuación de la fiscal general del estado en aquel momento pero que queda desvelado con esas incorporaciones todo eso queda fuera y se puede hablar del asunto Ignacio Estampa se puede defender en los tribunales y queda de manifiesto la chapuza hasta tal punto queda de manifiesto que recientemente el fiscal general del estado el nuevo el autor de todo aquello ha hecho una instrucción tacto pues hombre como tienen que ser las investigaciones de los fiscales a partir de esa instrucción entonces lo que ha dicho es que oiga estas instrucciones internas jamás se unirán a las actuaciones o sea se está blanqueando se está blanqueando a sí mismo a posteriori esto es como los profetas bíblicos que hacían profetillas a posteriori bueno pues este se legaliza lo que hizo con una instrucción que da él todo eso se lo debemos a Carlos Ruiz de Alegría por eso digo que no es un elogio gratuito el que te hice no es gratuito es realmente el reconocimiento a un trabajo profesional pero sobre todo decente porque digo que estamos hablando ya de cosas diferentes hablamos ya de decencia solo quería añadir una nota pide página antes de darte la palabra y es que Lola nuestra Lola a quien desde luego he visto para el libro en una reunión de varias horas que no he tenido porque ella es en el sentido muy valiente es capaz de mantener un diálogo aunque el diálogo no se toque lo que uno dice con lo que ella responde pero en efecto he tenido un diálogo con ella muy largo una vez que fue nombrada fiscal tocada militar de lo militar yo quería decir que Lola ha sido tan implacable en conseguir en obtener a pesar de la disolución de las cortes la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática tan implacable como encargarse a Ignacio Estampa a mí hay algo revelador en este asunto porque claro todo uno cuando desde fuera lo va abordando y dice bueno pero esto ¿por qué? o sea ¿por qué un equipo que funciona? unos fiscales que están realmente poniendo en jaque que es lo que tiene que hacer un fiscal en algún momento dice aquí uno de los implicados en una de esas grabaciones dice que estos dos tíos son dos talibanes y bueno claro son dos fiscales que van persiguiendo el delito y además que no les frena a nadie van como locomotoras entonces ¿y por qué desde la Fiscalía General de Estado se cargan esto? entonces el libro en realidad bueno al final te da una clave que es una página muy emocionante no la quiero resvelar porque no quiero contar el final como en las novelas de Crímenes el criminal es fulano da una clave muy importante al final pero te quedas preguntando bueno después de todo eso después de lo que nos está diciendo Ernesto oiga si esto es una investigación por así decirlo contra las chapuzas que se hicieron en el periodo del PP básicamente y están es verdad que también se meten están investigando al IBEX 35 creo que es 35 igual ha bajado un número de 2000 es 35 y están investigando también ramificaciones de la corona y están investigando y se meten con los jueces es decir están funcionando como dos fiscales de película americana ¿por qué? entonces hombre alguien tiene que tener potencia para poder hacer esto Ernesto nos dice bueno el dúo afecta de alguna manera al dúo Lola Garzón a pesar de todas esas circunstancias hay un aspecto personal pero hay algo que yo creo que es muy relevante para hacernos una idea de todo esto en el libro y que también se publicó antes pero que siempre me llama la atención dos días antes o tres días antes del día 27 de octubre del año 2020 que es el día clave es cuando se va a decidir si Ignacio obtiene la plaza que le permite seguir en el caso aunque eso tiene una matización porque podría seguir en el caso sin la plaza podrían asignarle el caso pero claro le quitan el caso le quitan la plaza y le quitan también el caso pero hay tres o cuatro días antes hay una entrada y registro que se hace en la cárcel donde está José Villarejo porque se ha detectado que está traficando con documentos que tiene y a través de un abogado suyo los va vendiendo o quiere venderlos y entonces bueno se va para adentro entonces el encargado de ir al registro es Ignacio Estampa al que le ponen a caldo le ponen a caldo en la entrada le ponen a caldo el propio afectado que también me llama la atención como fiscal es que vamos es insólito que el acusado se te ponga encima pero es que es lo que le dice le dice todavía no te han echado podemita todavía no te han echado podemita que qué acojonada tienes a mi amiga Lola suelta eso un tipo que está en la cárcel al que le están registrando los papeles y cinco días todavía todavía no te han echado todavía no te han echado todavía no te han echado esto es como esas amenazas que no tienen ningún sentido salvo que se produzca el mal si se produce el mal dices goño esta amenaza iba en serio pues esta amenaza iba en serio todavía no te han echado podemita cinco días después se produce la revocación a mí eso me da algunas claves también de dónde van los tiros y de lo peligroso que es este asunto este asunto es peligroso porque claro cuando uno de los inculpados puede amenazar al fiscal o indicarle que le van a echar y cinco días después lo echan pues hombre es que hay potencia de fuego en ese sitio bueno pues eso es lo que quería comentar me toca a mí bueno no yo antes que nada quería darle las gracias a Ernesto por pues por haberme invitado a estar aquí esta tarde no sé muy bien en calidad de qué porque como han podido ustedes ver de este lado nos sentamos el autor y dos protagonistas de la historia y yo ni soy protagonista ni actor secundario ni meritorio ni nada yo entro en este asunto por una doble vía que supongo que sea la razón de que hoy esté aquí y es por una parte pues por amistad con Ernesto por relación porque hablamos mucho de muchas cosas que tienen que ver con esto y con otras muchas cosas más muchas están en el libro algunas no están porque no tienen nada que ver pero sobre la justicia sobre la fiscalía sobre cómo funcionan determinadas cosas cómo han funcionado históricamente qué explicación tiene quiénes son los personajes de dónde vienen a dónde van decía decían Carlos y Salvador nos conocemos desde hace 30 años pues sí yo también hemos compartido con Salvador incluso algún destino incluso aquella vez que lo vetaron y andaron por allí a Carlos lo conocí después ya en Madrid pero a Carlos lo conozco más de tomar cañas que de trabajar con él también es verdad pero seguido evidentemente porque es un fiscal no es un fiscal mediático yo creo que ninguno bueno Salvador últimamente se dedica más a la vida pública pero yo creo que ninguno de nosotros nunca ha tenido especial interés en salir en los sitios y tal creo que no hace falta la vía de entrada en el fondo del libro en mi caso es perpendicular porque no tiene que ver ni con los hechos que ahí se cuentan en concreto ni con los personajes que van circulando por él algunos ya digo que los conozco a otros no en algún caso me atrevería a utilizar el adverbio afortunadamente no pero sí que hay un momento determinado en que hay algo que me llama la atención cuando empieza a salir en los medios de comunicación algunos detalles de lo que ha estado pasando ahí y es algo a lo que se han referido los dos que es el procedimiento por el que voy a utilizar el término neutro la Fiscalía General del Estado entra en las diligencias de investigación que está instruyendo Carlos Ruiz de Alegría ¿por qué? pues porque miren yo sé poco de pocas cosas y de derecho de lo que menos pero sí tenía y tengo alguna experiencia en todo eso que es la burocracia del Ministerio Fiscal porque yo estuve muchos años en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y fui jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado entonces me doy cuenta de que cuando la Fiscalía General del Estado empieza a explicar en qué ha consistido y cómo se ha llevado a cabo esa actuación de fiscalización de las diligencias de investigación que se están tramitando en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Madrid me doy cuenta de que la Fiscalía General del Estado está dando explicaciones que a mí no me cuadran que no se corresponden con lo que desde mi modesto punto de vista es ni la práctica habitual a la que ellos apelan ni desde luego la normativa del Ministerio Fiscal que no está concretada en términos nada claros pero que en cualquier caso si uno hace una interpretación digamos razonable del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y de algunas instrucciones antiguas circulares que existen pues no coincide con eso que están diciendo aparte de que hay digamos otras cuestiones que desde el punto de vista de un jurista con cierta visión más moderna o más apegada al respeto de los derechos fundamentales y de los derechos procesales pues cuadra mal por ejemplo hay un argumento que yo he sostenido reiteradamente en muchos debates de los que después hemos tenido en el seno de la Fiscalía y es que en Francia hay una norma en la ley de enjuiciamiento criminal que dice expresamente que cuando en el seno del Ministerio Fiscal se imparten instrucciones particulares sobre una investigación esas instrucciones tienen que ser por escrito motivadas e incorporarse al procedimiento judicial que es exactamente lo que Carlos Ruiz de Alegría había hecho en este procedimiento en España no está regulado pero claro no está regulado eso ni que la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado de instrucciones o haga sugerencias a los fiscales sobre cómo ha de producirse la tramitación de una investigación ¿por qué no está regulado? porque no cuadra con la arquitectura del Ministerio Fiscal tal y como está contemplada en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal haciendo un resumen así para estar por casa lo que básicamente dice el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal es que el Fiscal General del Estado es el jefe de todos los fiscales y dice que puede impartir instrucciones de carácter general es decir directrices de carácter genérico de interpretación de la ley de organización etcétera y que puede también impartir instrucciones de carácter particular instrucciones de carácter particular significa esto es decir en este asunto bajo mi responsabilidad de Fiscal General del Estado y con un mecanismo de garantía que está expresamente contemplado en la ley y que consiste en que el fiscal que recibe la instrucción puede objetarla y hay un mecanismo de resolución del conflicto a través de la Junta de Fiscales de la Fiscalía en su caso de la Junta de Fiscales de Sala si es que la instrucción procede del Fiscal General del Estado bien pues todo eso está articulado a través de esos engranajes de manera que el principio de dependencia jerárquica se materializa a través de esa vía formalizada institucionalizada de relación entre el Fiscal General los Fiscales Jefes los Fiscales en este asunto concurría una circunstancia singular y es que habida cuenta de la presión mediática que se había producido sobre la persona de la Fiscal General como aquí se ha dicho que venía a poner de manifiesto cierta implicación personal con algunos de los personajes pues del centro o del contorno de los asuntos que se estaban investigando se produce en el seno de la Fiscalía General una especie de nebulosa sobre el estatus de las personas y de los actos llega a haber un momento por ejemplo en que en la reseña de un consejo fiscal se hace constar una manifestación asombrosa a mi juicio y es que dice la persona responsable de la inspección fiscal que no ha encontrado ninguna norma donde diga que el fiscal general en este caso la fiscal general del Estado tiene una obligación de abstenerse en aquellos asuntos en los que pueda tener interés personal directo o indirecto claro si la más alta autoridad digamos burocrática del Ministerio Fiscal no ha encontrado en la legislación española una norma que diga que un alto cargo no puede resolver él las cosas que a él le interesan pues es que o ha buscado mal o está pasando algo raro la segunda cuestión es que esa supuesta o presunta implicación o relación que no voy a calificar porque evidentemente no yo no insisto yo no conozco los hechos yo conozco del libro de Ernesto lo que él ha escrito y lo leo y me lo creo porque en fin me parece que es un autor fiable y porque las fuentes y la cita absolutamente exhaustiva de documentos con datos fechas etcétera pues me parece que deja poco margen para sacar conclusiones pero en cualquier caso hay otro aspecto como decía y es que claro si resulta que no tenemos muy bien definido cuál es el papel o cuál es la posición de la persona que institucionalmente conforme a la ley asume el poder y por tanto la responsabilidad y aquí está la clave de impartir instrucciones particulares en las investigaciones a los fiscales lo que desencadena todo ese mecanismo de posible objeción debate en la junta etcétera etcétera y eso se sustituye por un mecanismo no previsto legalmente en ningún sitio que es que el fiscal jefe de la secretaría técnica dirija por escrito sugerencias específicas sobre el contenido de las diligencias de investigación que tiene que realizar un fiscal instructor pues es un segundo dato que a mí me llamaba poderosamente la atención por un lado por experiencia porque yo no fui mucho tiempo pero el tiempo que fui fiscal jefe de la secretaría técnica y del mucho más tiempo que estuve quien antes había sido mi jefa jamás nunca vi que el fiscal jefe de la secretaría técnica firmara nada que fuera dirigido a dar instrucciones de ningún tipo a los fiscales las instrucciones por supuesto vamos a ver supongo que nadie se cree que el fiscal general del estado escribe los documentos de la fiscalía en su casa con un bolígrafo igual que supongo que nadie se cree que el presidente del gobierno escriba los proyectos de ley en su ordenador quiero decir por supuesto los documentos se trabajan en las distintas unidades la secretaría técnica asume la coordinación y asume el trabajo de elaboración de redacción de consulta de consulta muchas veces de interlocución con las fiscalías de obtención de información pero desde luego un documento escrito dando instrucciones a los fiscales yo probablemente Salvador y Carlos puedan corregirme pero nunca había visto como fiscal y desde luego nunca en mi paso por la secretaría técnica se había producido en esas condiciones claro si uno lo analiza digamos a todo lo pasado es que había un problema burocrático relevante y es que si la fiscal general del estado quería sostener la idea de que ella no estaba interviniendo en esos procedimientos no podía firmar y para trasladar instrucciones a los fiscales alguien tenía que firmarlas la persona que sustituye ordinariamente al fiscal general del estado es el teniente fiscal del tribunal supremo pero el teniente fiscal del tribunal supremo sustituye al fiscal general cuando no está o cuando se abstiene pero como la inspección fiscal no había encontrado ninguna norma que permitiera que el fiscal general se abstuviera nos encontrábamos en un auténtico laberinto jurídico porque no se podían transmitir instrucciones y entonces la idea ingeniosa es transmitir sugerencias firmadas por la secretaría técnica y aquí viene la segunda parte que a lo mejor a ustedes les puede dar igual e incluso les puede aburrir que es la segunda línea por donde a mí me preocupa me empieza a preocupar este asunto y que me preocupó con razón porque lo ha desembocado como bien dice Salvador en un intento de legalización de todas estas cuestiones en una circular de la Fiscalía General del Estado que es el problema de la institucionalización formal de la jerarquía dentro del Ministerio Fiscal y vuelvo a lo que dije antes si yo tengo un jefe que está legalmente legitimado para darme instrucciones y tengo la capacidad que la ley me reconoce de objetar en determinadas condiciones y con determinadas consecuencias esas instrucciones una auténtica objeción de conciencia entonces digamos que las reglas del juego están más o menos claras si yo no recibo órdenes o instrucciones de mi jefe sino que lo que recibo son sugerencias de un órgano técnico imagínense ustedes no sé pues que los directores de gabinete de los ministros empezaron a impartir instrucciones escritas en la administración pública eso no tiene eso no tiene precedente que yo conozca entonces claro si eso se hace así el problema es que desarticulamos el mecanismo de funcionamiento institucional de la dependencia jerárquica con una consecuencia entre otras pero con una que es clara y es que el fiscal que recibe la instrucción no puede objetarla porque no es una instrucción de su superior jerárquico sino que es una sugerencia de un órgano técnico a mí eso me preocupó y me preocupó bastante porque me temía que podía consolidarse eso y cuando en un momento determinado expresé esa inquietud digamos donde podían reaccionar y corregir o corregirme mi opinión equivocada lo que me dijeron es no, no si nosotros hacemos lo que se viene haciendo claro lo que se viene haciendo desde cuándo entonces me sentí viejo me sentí muy mayor porque cuando yo estaba aquí esto no se hacía así será después pero busqué antecedentes y francamente no encontré que tampoco después de que yo hubiera dejado aquellos aquellas tareas se hubiera conducido la Fiscalía General del Estado de esa manera pero además me preocupaba otra cosa que es la que más me preocupa de todo y es que salvo en el cárcel de Carlos Ruiz de Alegría si es verdad que eso se viene haciendo así ¿por qué nadie ha dicho nada? ¿qué dicen los fiscales superiores de las comunidades autónomas? ¿qué dicen los fiscales provinciales los jefes? es decir ¿con qué naturalidad reciben una sugerencia de la Secretaría Técnica que no está prevista en ninguna norma estatutaria ni reglamentaria del Ministerio Fiscal y la obedecen? ¿por qué someten a visado de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado los escritos que se emiten en los asuntos conflictivos? Si el visado no está previsto para eso sino que es un simple control de unidad de actuación que debe realizar el fiscal jefe de la unidad correspondiente dando cuenta como bien ha dicho Carlos Ruiz de Alegría en su caso cuando tiene especial relevancia puede tener trascendencia pública, social, mediática, etcétera dando cuenta al Fiscal General del Estado pero dar cuenta no es pedir permiso el binomio poder-responsabilidad quiebra gravemente si quien tiene el poder ya no tiene responsabilidad porque es más cómodo que te den el trabajo hecho dándote órdenes o instrucciones si tú las obedeces no planteas problemas no vas a tener ninguna dificultad cuando te llegue el final del mandato te van a renovar cuando pidas otro cargo te lo van a dar porque eres cómodo y claro a mí ese modelo del Ministerio Fiscal con independencia del caso concreto del que ya digo tengo un conocimiento muy limitado es un modelo del Ministerio Fiscal que no me convence nada y además no me convence nada y aquí ya se llegaba a lo personal pues porque yo y lamento utilizar la primera persona pero a veces pues te mueves en esos términos yo llevo muchos más de 20 años trabajando en un proyecto que es un proyecto de mucha gente para modernizar el proceso penal español y que el fiscal como en todos los países civilizados del mundo y en muchos que ni siquiera son civilizados asuma una función que es la función de dirección de la investigación diferenciando esa función de la función que tiene que asumir el juez que es la de control de la tutela de los derechos fundamentales de las personas investigadas donde la clave no está en la función del fiscal sino en la del juez la razón de que el fiscal asuma esa función es precisamente para que el juez pueda dejar de ser juez y parte y tenga una visión solo crítica y no le haga falta la autocrítica para poder defender los derechos fundamentales de las partes respecto de una investigación que ya no es cosa suya sino que está llevando a cabo un fiscal y que él ve desde fuera claro aspirar a la realización de ese proyecto con estos mimbres presentar ante los ciudadanos de este país a una institución que quiere investigarles a todos ustedes cuando sean sospechosos de cometer un delito mediante un sistema en el que vamos a recibir sugerencias que no podemos objetar y además lo vamos a hacer encantados de la vida porque si no ponemos problemas nos van a mantener en el cargo o nos van a dar uno nuevo o no nos van a echar como Ignacio Estampa claro pues a mí con independencia de los personajes de las situaciones de los hechos como fiscal y como persona que ve esfumarse el trabajo de muchos años en esa dirección pues francamente me empezó a preocupar y luego bueno pues hay algún acontecimiento que ya no voy a contar porque entra en la esfera de lo privado pero cuando uno quiere contar estas cosas en un medio de comunicación de ámbito nacional y manda el artículo para que se lo publiquen y le dicen que no se lo publiquen porque es muy largo bueno pues en fin entonces yo os lo quería explicar porque estoy aquí igual estaba mejor del otro lado porque al final yo soy lector como ustedes de todo esto que ha contado Ernesto casi nos destripa el libro porque lo ha contado casi entero pero porque puedan apreciar un poco lo que es esta última parte desde la perspectiva de quienes estamos en este a veces oscuro y hermético negociado de la justicia pues era simplemente por lo que yo quería hacer aquí una mínima aportación que ya termino y me callo yo si puedo comentar algo un par de cosas porque no nos deben engañar las palabras la palabra sugerir que se utiliza para indicarle a Carlos lo que tenía que hacer no es en realidad una sugerencia esto me recuerda en el juicio aquel del procés cuando Marchena le dice a uno de los abogados le sugiero que vaya acabando y el otro dice bueno acepto su sugerencia y sigue hablando y al cabo de 30 segundos dice oiga que no se lo estoy sugeriendo que le digo que acabe o sea esa sugerencia no era tan una sugerencia la prueba de que no es una sugerencia es que cuando la persona sugerida diga oiga no pienso hacer esto porque es absolutamente inútil resulta que el jefe retoma el asunto y practica las sugerencias es decir es una sugerencia potente una sugerencia que tiene consecuencias quizá la razón de por qué si es que realmente esto se hace más veces que yo no lo sé nadie protesta es porque dicen oye fíjate lo que le pasó a aquel tipo de la Fiscalía de Madrid de la Tierra Superior de Madrid que llegó al jefe y despachó el asunto o sea quizá eso es una sugerencia potente aparte de una indecencia como decía antes porque esto es completamente ilegal esto no se puede hacer porque quebranta nuestras garantías profesionales la segunda reflexión que yo quiero hacer es que quizá ha llegado el momento de tomarse un poco en serio la figura del Fiscal General del Estado el Fiscal General del Estado no puede recaer en personas que no tienen categoría para ser Fiscales Generales del Estado no se trata de cumplir los años de cumplir el currículum se trata de tener personas que tengan la autoridad no solo la potestad de ser Fiscal General del Estado lo que decían los romanos la autoritas de imponerse como Fiscales Generales del Estado con un objetivo en su función diferente de una servidumbre ideológica o de servidumbre del partido o de intereses el Fiscal General del Estado debe ser una figura grande en un Estado de Derecho una figura grande una figura respetada esto de no tú tienes 15 años tú eres afín tú eres ojo que lo hacen todos los partidos no estoy hablando de estos dos últimos en particular sino que puedo extender el catálogo a más gente digo pero es que no puede ser Fiscal General del Estado tiene que ser alguien de mucho peso alguien de mucha autoridad alguien pues no sé pues que pueda decir yo escribí esto tal día yo escribí esto yo tengo tal publicación tengo tal libro tengo tal enciclopedia yo soy alguien reconocido nos encontramos con auténticos Fiscales Generales del Estado gente corriente que cuando llegan a un puesto como este que es un puesto importantísimo actúan como gente corriente y no puede ser la institución merece excelencia mucho más que la dirección de gente corriente ese es mi punto de vista yo quería decir dos cosillas bueno Pedro para no saber nada del caso que parangono esa metáfora con la que dijo de que él no tiene idea de derecho y también digamos hizo un paralelismo en ese sentido nos ha dado una serie de claves que son muy importantes y lo que viene a decir yo diría que es el caso de Estampa no es más que un digamos un botón de muestra en el cual se concentra una opinión que luego se va a materializar en una circular que de alguna manera corporiza retrospectivamente una actitud que nada tiene que ver con las prácticas del Ministerio Fiscal es decir retrospectivamente convierten la actitud de Lola Delgado y de Álvaro García en una norma pero lo hacen retrospectivamente eso es una primera cosa la segunda cosa que quería decir es que en el Consejo Fiscal de Septiembre el primer Consejo Fiscal donde participa Salvador cuando es elegido en las elecciones al Consejo Fiscal del año 2022 el Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz reconoce que Lola estaba tenía conocimiento del caso el Fiscal General del Estado dice que una cosa es no intervenir y otra cosa es no tener conocimiento en otros términos que tenía conocimiento y que intervino es evidente en los decretos de prórroga fijaos es una historia muy breve pero muy interesante hay una asociación corrupta que se llama CODAP y que lleva adelante un juez que se llama Presencia una persona expulsada de la carrera por un delito por prevaricación y este lleva una serie de acusaciones mientras se acusaba a gente de fake news y noticias falsas pues aquí y algunos jueces aquí nadie le dio mucha importancia pero cuando nos topamos con magistrados del Supremo aquí hemos topado con la iglesia y entonces el señor Presencia acusaba magistrados primero acusaba magistrados eméritos como Joaquín Jiménez de tener cuentas en Suiza por ejemplo a Candido Conde Pumpido miembro del Tribunal Constitucional aquí nadie ve un dedo pero cuando llegó a Marchena presidente de la sala segunda del Supremo y llegó a otro tipo de jueces bueno fue la fin hasta aquí hemos llegado hicieron un comunicado y denunciaron y ya los jueces de la Audiencia Nacional empezaron a moverse hasta entonces no pasaba nada pero este aquí que a CODAP juega un papel clave en la prórroga de las diligencias contra Estampa porque cuando ya a CODAP y la presunta periodista denunciante María Montero que viene de Canarias exportada de Canarias aquí a los medios de la derecha que de los cuales son propietarios algunos miembros muy conocidos de Intereconomía Julio Ariza ex diputado del PP muy amigo de Marulo García Castellón su hijo también muy amigo de Marulo García Castellón el juez cuando digamos empieza todo esto pues bueno en un momento determinado a CODAP lleva María Montero y a CODAP llega a la conclusión de que Estampa se salva se va a salvar en el último minuto porque se han archivado las diligencias y entonces la burbuja ha explotado estamos en las vísperas del 20 27 de octubre del 2020 y entonces a través de un email a CODAP en nombre de María Montero pues comunica al señor a la Fiscalía General del Estado que hay nuevos indicios nuevos indicios contra Estampa y que por lo tanto que van a aportar nuevas pruebas eso es en la noche en la tarde sí la noche del 26 al 27 de octubre del 2020 un email que llega allí el 27 de octubre se consuma la guillotina el día el día 30 de octubre yo publico en el diario El País la carta abierta a la Fiscal General del Estado donde cuento todos los hechos y donde mantengo la idea de que en realidad Lora Delgado está adaptando la realidad una realidad que no ha existido a su versión de los hechos eso es el día 30 y el primero de noviembre El País manda el diario El País manda una serie de preguntas por escrito es decir no es una entrevista una conversación con la Fiscal General del Estado con la Fiscal General del Estado ya exige que sea por escrito donde ella anuncia eso es el primero de noviembre que el caso no está cerrado sino que puede haber nuevas diligencias y ella firma inmediatamente el decreto de prórroga por otros seis meses conocimiento intervención no sé cómo se le puede llamar a esto no cabe la menor duda que ella está detrás de toda esta historia y para terminar en la larga conversación que yo he tenido ¿Cómo iba a estar cerrado si las diligencias de investigación las tenían ellos? Claro las tenían ellos para determinar las nuevas sugerencias efectivamente que luego van a ser pero cuando yo tuve una conversación que duró ya digo muy distendida en el despacho de Lola y cuando fue nombrada un poco después de ser nombrada fiscal jefe de la fiscalía tocada militar todas estas todas estas que estamos hablando entre nosotros yo se lo manifesté de una manera muy directa además ella había leído las historias ella me reconoció que en fin que yo no tenía vamos que tenía una información desbordante que sabía perfectamente que todo lo que yo sostenía pues tenía su fundamento yo la llamé dije que había mentido dije que había mentido ¿no? en un titular porque teníamos las pruebas de lo que sosteníamos todo esto era imposible hablarlo con ella pero no porque ella salía al paso sino que tú planteas la cuestión inmediatamente hay un jardín de senderos bifurgados como diría Borges donde naturalmente ella se sale de la historia en otros términos no se enfrenta nunca es una habilidad pasmosa lo que me lleva a la conclusión de que aquellos que piensan que realmente allí manda Baltasar Garzón están profundamente equivocados bueno hay una cuestión Ernesto que tiene que ver también con un tema estrictamente jurídico de 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 trazado fino al que hice alusión al principio cuando desde algunos foros de opinión y con incluso algunas voces dentro del Ministerio Fiscal empieza a plantearse la posibilidad o la necesidad de abstención de la Fiscal General del Estado no sólo específicamente en relación con este con este asunto sino atendiendo a la circunstancia de que inmediatamente antes había sido Ministra de Justicia y por tanto podía haber razonablemente conflictos de intereses no ya en el ámbito personal sino en el ámbito de la gestión política administrativa etcétera es cuando surge esa peculiar percepción de que el régimen de abstención del Fiscal General no está en ningún sitio y además en un momento determinado se añade un argumento que a mí me pareció asombroso también que es además es que el Fiscal General no interviene en los asuntos ¿cómo se va a obtener el Fiscal General en una investigación si obviamente el Fiscal General no lleva investigaciones? Claro el problema es que si uno estudia un poco de derecho administrativo o de derecho en general yo he dicho que sé poco no que no sepa nada se da cuenta de que cuando un funcionario público sea del nivel que sea tiene un deber de abstención o está sujeto a unas causas de recusación en el caso de que se aprecie que existe ese deber de abstención el de lo que tiene que abstenerse es de su intervención en ese procedimiento sea la que sea su intervención no es lo mismo la intervención del secretario del ayuntamiento que la del alcalde que la de los concejales pero claro el concejal vota el secretario levanta acta el alcalde firma el decreto pero si cualquiera de ellos está incurso en una causa de abstención y se estima que efectivamente concurre esa causa esa persona se tiene que abstener de hacer lo que la ley le faculta o le obliga a hacer en ese caso en concreto sea cual sea su función evidentemente el chofer del presidente de la diputación no se puede abstener de firmar los presupuestos de la diputación cada uno se abstiene de lo que es su función pero cual es la función del fiscal general en las diligencias de investigación pues ya lo he dicho antes es en principio la posibilidad de impartir instrucciones con carácter general la posibilidad de impartir instrucciones con carácter particular y otra que no mencioné que es la de ser sujeto pasivo de la dación de cuenta que establece el artículo 25 del estatuto orgánico del ministerio fiscal es decir que cuando hay una cuestión de especial o de singular relevancia todos los fiscales en su caso por el conducto jerárquico correspondiente tenemos la obligación estatutaria de dar cuenta de ponerlo en conocimiento del fiscal general del estado mi aproximación a esa norma es que si concurre en el fiscal general del estado un deber de abstención sobre un asunto determinado ese deber de abstención incluye esa facultad de manera que será la persona que legalmente deba sustituirle en esa función quien deba ser informado a los efectos del ejercicio de la posterior impartición de instrucciones y procede pero esa persona no podrá comunicar el contenido de la investigación al fiscal general del estado porque si es así se produce el riesgo de que tenga lugar una transferencia o una contaminación o una confusión o una confusión en el ejercicio de las funciones de unos y de otros y de los demás allá que nos conduce al escenario que precisamente hemos visto aquí y es que no se sabe muy bien quién tiene la competencia para qué pero al final el resultado es que quien no podría intervenir no interviene pero interviene otro que sí podía intervenir aunque se lo cuenta al que no puede intervenir y lo que hace el que puede intervenir es ejercer una función que la ley reserva al que no puede intervenir claro gestionar una institución de rango constitucional en esas condiciones no es fácil y entonces mi conclusión de todo esto es la de que el caso estampa en realidad es un escaparate y es un escaparate de la enorme fragilidad institucional y normativa de una institución que es clave en el Estado de Derecho que es el Ministerio Fiscal entonces eso es un problema que no es de los fiscales es un problema muy serio y que transciende a todo el funcionamiento del Estado de Derecho y esa fragilidad no la podemos reparar los fiscales los fiscales podemos decir cosas como estas pero realmente creo que los ciudadanos y las ciudadanas deben ser conscientes de que esa fragilidad existe y hay otra cosa y otra cosa que nunca como aquí se expresa con tanta plasticidad y es que quien hace estas cosas en el estado actual de nuestro estatuto y nuestra reglamentación interna no le pasa nada cuando digo nada es nada de hecho el principal responsable o uno de los copartícipes más importantes en la gestión de este lamentable asunto que es el secretario técnico el jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscal General del Estado pasa a ser Fiscal General del Estado poco tiempo después de estos hechos la Fiscal General del Estado del momento es bueno es destinada a su destino anterior que es Fiscal de la Audiencia Nacional y en el curso de un año ha tenido tres promociones tres promociones perdón por algo de lo ocurrido disculpas algún tipo de reproche profesional nada nada es como es como si 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 dijeran sí y qué para eso mando sí y qué bueno pues nada sí y qué esta es la esta es la tragedia de esta situación que no hay no hay sanción o sea antes hablabas poder y responsabilidad pero claro si aquí se puede abusar del poder sin responsabilidad alguna sin ni siquiera una mención de demérito profesional hubo otro caso hace unos años en el que un fiscal fue expulsado de la carrera expulsado como consecuencia de una infracción inexistente aquí Pedro Crespo tuvo una intervención positiva en este sentido porque el fiscal tuvo una discrepancia con su jefe desobedeció bueno no aceptó una orden y planteó un mecanismo de conciencia que tenemos los fiscales al respecto en principio todo normal pero la fiscal jefe como tenía ya tensiones con el fiscal elevó el problema a la inspección y a partir de ahí se desencadenó una tormenta contra aquel fiscal por desobediencia y fue expulsado por desobediencia con el voto favorable del consejo fiscal que yo todavía todavía no puedo entenderlo que es lo que claro el tipo estuvo un año fuera de la carrera a mí me llamaba claro yo en estas cosas dices bueno pues yo no lo conocía entonces pero me hice amigo suyo como con suficiencia esto me llamaba y me decía Salvador no tengo dinero para el regalo de Reyes del niño yo coño joder ganarás el recurso ganarás el recurso ganó el recurso ganó el recurso y el tribunal la audiencia nacional dijo que era una salvajada lo que había hecho una vulneración de derechos fundamentales lo que había hecho la fiscalía el fiscal general del estado de la época anunció en una conferencia que iba a recurrir aquello el encargado de tener que tramitar el recurso era Pedro Crespo que dijo por aquí no se pasa este recurso no lo pongo yo o algo así debiste decir porque el caso es que el recurso no se interpuso algún tipo de disculpa no yo ya he dicho que no sé mucho derecho yo lo único que dice fue que por favor me dieran los argumentos para recurrir esperé no me los dieron se pasó el plazo y no pude recurrir bueno no le dieron algo porque a mí no se me ocurrió algo bueno en todo caso algún tipo de disculpa yo fui a hablar con aquel fiscal general del estado y digo oye lo que tienes que hacer es disculparte después de aquello al menos que no que ni hablar o sea en esta institución hemos llegado a un punto el que ya no es el compañerismo es que eres un enemigo para el adversario ideológico el adversario profesional un enemigo digo pero bueno pero ¿dónde estamos? por eso siento repetirme y molestarles con la palabra pero es que el tema de agencia llega a un punto que se puede entender ya no solo profesionalidad es decir oiga las reglas generales de convivencia tengo que respetarlas también en este entorno profesional nuestro bueno pues eso ocurrió hace unos años y ahí está y tampoco creo que dentro de la carrera fiscal hay grandes protestas por todo esto la carrera fiscal se ha acostumbrado lamentablemente a que esto pueda ocurrir sin consecuencias para el que manda estoy pensando en este momento el nombramiento de la memoria democrática de las que hablaba antes Ernesto de la insistencia y hombre vamos a ver es que esto esto llama mucho la atención lo que ha ocurrido ahí hay alguna reacción general de la carrera diciendo me niego a trabajar nada nada tranquilidad porque se van aceptando cosas que yo creo que no se deben ir aceptando colectivamente como colectivo y no por nosotros sino por la mejora de una institución en la que hemos dedicado toda nuestra vida y lo digo ya que estoy de salida quizás por eso lo digo o sea yo lo digo porque dicen que el mundo lo cambian los coroneles es decir los que no ascienden a generales pero están a punto de jubilarse y empiezan a dar bofetadas por todos los lados bueno pues entonces yo desde mi condición de coronel estoy aquí en fin intentando poner de manifiesto que estas cosas que ocurren no deben ocurrir yo dije antes que la actuación de Carlos como teniente fiscal en la instrucción del caso fue una instrucción digamos normal y tal y dije una palabra él no era el clan es decir él no tenía que sobreentender sin que nadie se lo dijera lo que tenía que hacer da toda la impresión de que tanto Álvaro García Ortiz como Lola Delgado pensaban que realmente Carlos iba a entender sin explicarle lo que debía hacer es decir ocultar las sugerencias en otros términos pensaban transformar las diligencias de investigación en un proceso inquisitorial sí pero que tú debías entender por tu cuenta es como en los periódicos en los periódicos los editores digamos la idea es falsa los editores no ordenan a los periodistas ni a los directores se asume determinadas formas de trabajar de manera personal es una autocensura si quieres por así decir lo digo para entender lo que va entonces no tienes que el director no tiene que dar una instrucción determinada sino que la persona va sabiendo por donde vamos por donde van los tiros y yo creo que Álvaro García Ortiz y Lola Delgado como tú eras de la UPF una persona en fin significada de la UPF entendían que tú ibas a asumir con una naturalidad que esas sugerencias indudablemente no se les debía incluir en el expediente y por lo tanto que estaban segregadas yo creo que eso fue así pero digamos lo asumieron ellos como una cosa propia no había ningún fundamento cuando descubrieron que tú implícitamente no actuaste como ellos pensaban empezaron a elaborar una estrategia contra ti y se empezaron a irritar empezaron a hacer campaña contra ti y empezaron a decir que en realidad la culpa era tuya y tenían razón la culpa era tuya porque tú habías incorporado las sugerencias al expediente que tenían razón no cabe la menor duda porque sin ti esto hubiera sido otra cosa digamos hay cosas que uno no influye de una manera tan decisiva pero sin él las cosas hubieran ido por otro camino imagínate que en tu lugar había alguien del clan pues todo perfecto bueno hubo hace muchos años una comparecencia de un fiscal general del estado ante el parlamento en el que el portavoz de uno en el portavoz de uno de los grupos parlamentarios no voy a decir el nombre ni del fiscal ni del portavoz porque uno ya está muerto y el otro no tiene buena salud pero el 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 portavoz como suele ser habitual que era de un grupo de la oposición le dijo al fiscal general del estado una frase lapidaria le dijo es que a usted no le hace falta que el gobierno le dé instrucciones usted ya las intuye bueno yo creo eso es un poco lo que lo que está describiendo Ernesto y eso es lo que yo lo que yo planteaba también antes no a mí lo que más me preocupa de todo este asunto no es el que pueda y es opinable además porque seguramente si vienen aquí otras personas que lo ven desde otro punto de vista lo podrán argumentar de otra manera es decir no es el que pueda en un caso concreto producirse una situación conflictiva como esta que pueda analizarse como un abuso de poder o como una utilización indebida o torticera de las normas que rigen la dependencia jerárquica en el ministerio fiscal yo confieso que a mí de todo lo que más me preocupa es que si es verdad eso que me contestaron en una junta de fiscales de sala de que eso es lo que se viene haciendo habitualmente tenemos un serio muy serio problema porque lo que si eso es verdad insisto lo que se viene haciendo habitualmente es intuir las instrucciones que podrían en su caso llegar y a mí eso me parece y lo digo una vez más que no es un sistema recomendable de funcionamiento para una institución que trata no sé si a medio largo o larguísimo plazo de presentarse a los ciudadanos como la institución del Estado que pretende asumir la investigación de los delitos y la garantía de los derechos de las personas investigadas en esos delitos a mí eso es lo que más me preocupa de toda esta historia lo demás es enormemente interesante enormemente polémico desde el punto de vista personal evidentemente pues cuentan con mi absoluta solidaridad las personas que han sufrido con este asunto pero pensando en el futuro yo creo que hay que darle una vuelta a ese mensaje de fondo que es al final hasta dónde llega el silencio de los corderos y ese ese es el asunto que me parece que institucionalmente tenemos que resolver de forma urgente antes de poner al Ministerio Fiscal en una vía en la que lleva está esperando instalarse 45 años desde la Constitución del 78 entonces pero si hay que empezar a dar pasos pues habrá que habrá que darlos es decir si algo positivo pudiera haber de todo esto es precisamente el que tenemos un problema y ese problema si queremos salir adelante habrá que afrontarlo y habrá que resolverlo si no cada vez iremos a peor porque la institución no puede generar confianza al contrario va a generar cada vez más desconfianza si los ciudadanos tienen que enfrentarse periódicamente a situaciones de esta naturaleza cuando de pronto sale un señor y dice oye mira yo no intuyo las cosas si me tenéis que dar una instrucción me la dais pero me la dais con transparencia motivadamente jurídicamente fundada y si no me parece bien tengo un mecanismo que está en el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que me permite formular una objeción una objeción que además no lo hemos dicho aquí porque nosotros ya lo sabemos y lo hemos presentado no es necesariamente una objeción de legalidad es decir yo le puedo decir a un superior jerárquico mío que no me parece bien la instrucción que me está dando no solo porque no sea conforme a derecho sino simplemente porque me parece improcedente por ejemplo porque una investigación ya está agotada y con la instrucción que me está dando no vamos a aportar nada y vamos a estar vulnerando el derecho fundamental de la persona investigada a la presunción de inocencia que incluye el derecho a que se archive la investigación en el mismo momento en que queda claro que no existen razones para mantenerla abierta entonces la cuestión tiene un trasfondo que es el que a mí me gustaría que quedara aquí porque yo si por alguna razón estoy aquí esta tarde es por eso bueno por eso te hemos invitado pero yo quería decir yo hablé de una persona que no formaba parte del clan y hay otra persona que formaba parte del clan porque era el número dos de la Fiscalía General del Estado que no es el secretario no es el fiscal jefe de la Secretaría Técnica sino el teniente fiscal el que sustituye al fiscal general del Estado cuando el fiscal del Estado no está y es que esa persona que formaba parte indudablemente del clan no digo de amistad sino del clan porque es la cúpula de la fiscalía en un momento determinado dos meses antes del concurso hace unas declaraciones donde dice que le ha provocado vómito lo que se ha dicho de estampa vómito lo dice contra estampa no a favor de estampa podía haberlo dicho a favor en el sentido de que le provocaba vómito la campaña que había contra estampa pero él se la había tragado entero hizo una declaración a un medio digital y 24 horas después lo hizo en la radio dos veces con un intervalo de 24 horas se llama Luis Navajas era el teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado y este hombre que era históricamente un hombre muy prudente en sus declaraciones es muy conocido por la historia de un informe llamado Navajas en el País Vasco que no viene a cuento este hombre siempre había sido muy prudente y la declaración la primera declaración de Navajas en el sentido que le había provocado vómito los temas que se invocaban en la prensa sobre las supuestas relaciones entre estampa y una abogada personada en el procedimiento provocaron un gran malestar en la Fiscalía General del Estado porque él había destapado el ambiente que él veía en la Fiscalía General del Estado lo que tenía de valor lo que había dicho había sido un héroe y es que había destapado lo que él veía que se cocinaba incluso llegó a decir que él sabía lo que había que hacer o lo que iban a hacer aunque no se atrevió a describir digamos exactamente Luis Navajas un tiempo antes del 27 de octubre de 2020 antes de que consumara la liquidación como fiscal de estampa rectificó rectificó y dijo que se había equivocado y además recibió a estampa tuvieron una conversación privada yo entrevisté a Navajas para el libro en febrero pasado y la verdad es que me dije lo que cualquier persona de sentido común le dice dice pero te equivocaste la primera vez y la segunda vez es que me volví a equivocar ya pero ¿por qué? ¿por qué? digo y él dijo no bueno no te puedo decir por qué yo ya lo he aclarado con estampa en una reunión reservada que hemos tenido nos hemos aclarado muchísimo y tal el día que se votaba en el consejo fiscal el 27 de octubre el señor Navajas en el momento de la votación para no votar se levantó y se marchó aparentemente había prometido que votaría por estampa sería un voto a favor existía una norma que en la época de Cándido con Depumpido creo que decía que un fiscal que sacaba cero votos en el consejo fiscal no podía acceder al puesto pero esto no iba de cero votos ni de nada todo estaba evidentemente cocinado de antemano por lo tanto no era relevante pero hasta eso cuidaron y es que estampa no podía sacar un solo voto y este hombre que aparentemente había reconsiderado su posición se levantó y se marchó bueno yo creo que podríamos abrir un turno de ¿qué decía? no, no, no hablamos de otra cosa abrimos un turno para que intervengáis y dais vuestras opiniones o lo que queráis la palabra la pide estampa estampa sí, claro se me oye bien buenas tardes bien, yo quiero tomar la palabra para agradeceros el gesto porque yo aparte de que se haya quebrantado todas las normas jurídicas de nuestro estatuto yo he sido abandonado por la carrera fiscal de manera que hoy tener a estos tres fiscales de primer nivel tienen que saber ustedes que son fiscales de primer nivel hay fiscales en el público me vuelve a traer a la carrera fiscal aunque solamente sean cinco o diez de dos mil setecientos que somos me hace creer un poquito más en la carrera que me abandonó en segundo lugar quiero agradecerle a Ernesto que tuviera no solamente el olfato sino la decisión de contar lo que pasó porque yo no sé si ustedes han leído mucho de lo que me pasó pero es de las pocas personas que ha querido contar lo que pasó yo a Ernesto no no le conocía más allá de que él acudía a fiscalía a enterarse de las cosas del rey Juan Carlos y yo le decía Ernesto yo no llevo el asunto y él y no llegamos a hacer ninguna amistad hasta que él olfateó que conmigo estaba pasando algo extravagante y el 30 de octubre cuando él estaba en el hospital padeciendo el COVID de forma descarnada escribió una carta a la fiscal general del estado fantástica que ustedes pueden leer en el libro y que terminaba diciendo entre todos lo mataron y él solito se murió que fue lo que me pasó en el libro se cuentan muchas más cosas aparte de mi caso el libro es extraordinariamente interesante y yo lo tengo que decir a Ernesto no solamente agradecerle que pensara en la historia y quisiera contarla sino que ha retratado a todos los personajes extraordinariamente bien así que de verdad gracias de corazón Ernesto Carlos como ustedes pueden ver físicamente fue mi mirlo blanco yo sí afortunadamente tuve que tener algo de suerte en este asunto y la tuve con él a mí aquello se me hizo muy largo todo empezó con una nota de prensa de la fiscalía que me iban a perseguir en julio hicieron otra rueda de prensa y cuando uno se siente investigado y se siente absolutamente bombardado por los medios de comunicación no sabe dónde meterse hasta el punto que a mí me daba vergüenza salir a la piscina de mi casa porque pensaba que todo el mundo me iba a mirar mal y yo esperaba a septiembre que se arreglara el tema y cuando me dicen que Carlos ha ido de vacaciones un mes se me cayó el mundo encima y cuando él llega en octubre lo primero que hace es el día 5 archivar el asunto luego como ha contado le dan sugerencias esas sugerencias que cuando una madre le dice al niño cómete el puré es una sugerencia pues esto es exactamente igual vuelve a archivarlo todo justo en el mismo momento en el que yo estoy escuchando de Villarejo que haces aquí no tan echado porque es todo el 23 de octubre y cuando a mí me terminan de echar quiero contar que cuando me reago un poco psicológicamente el 18 de noviembre pido enterarme de lo que está pasando conmigo y Carlos me cita al día siguiente y yo el 19 de noviembre del año 2020 me persona allí y lo primero que busco es si es verdad como yo había oído que me habían archivado el asunto dos veces porque yo no tenía ninguna comunicación oficial y aparecen Carlos y Jesús los dos juntos como compañeros investigadores y un investigado pero compañeros y me vieron llorando me vieron llorando porque yo leí los decretos de archivo y en los decretos de archivo pormenorizadamente ellos venían a traducir que lo que pasaba conmigo era un montaje y un atropello porque podían haber dicho no hay prueba suficiente no parece pero ellos se mojaron y entonces cuando yo vi los papeles pues es que esto como ha contado Pedro es tan grosero y tan descarado que inmediatamente lo entendí y les pregunté pero aquí hay órdenes y la reacción que tuvieron fue míralo ahí está y Carlos tuvo otro detalle Carlos me dijo si me vuelven a dar órdenes no las voy a cumplir y lo hizo para que vean el personaje que tienen delante Salvador es el único fiscal de España que públicamente ha denunciado todo lo que me pasó con lo cual el mérito es absolutamente extraordinario pero no solamente ha denunciado lo mío ha denunciado que no tenemos plan de prevención de riesgos laborales y ha hecho suyo cualquier problema personal serio que tuviera cualquier fiscal de la carrera y a mí no solamente me emocionó mucho como me defendió a mí sino cuando defendió precisamente a Carlos y le tengo que desvelar que cuando a mí me dan los papeles no es que me pudiera defender es que pude empezar a defenderme porque cuando yo veo lo que me están haciendo empecé empecé a pedir papeles y empecé a pedir esas órdenes que evidentemente existían que eran ilegales como ha explicado Pedro no lo ha explicado que fueran ilegales sino que eran verbales eran etéreas pero existían y entonces me embarqué en una cruzada judicial que tengo hasta hoy tengo seis procedimientos contenciosos contra la Fiscalía General del Estado porque son tan transparentes de que cada vez que pido un papel no me lo dan cuando se publicó que yo había puesto una reclamación patrimonial y que decía todo lo que les decía ardió Troya recordaréis que en noviembre del 21 se montó un punto del día en el Consejo Fiscal para que se defendieran de todo lo que salía en los medios a mí me sorprendió porque un mes antes yo había dicho lo mismo en el orden contencioso pero bueno la del Ministerio se filtró que fue todo lo que ocurrió lo que dio lugar a la entrevista de Carlos absolutamente indignado porque a Carlos en ese Consejo Fiscal se le dice que es un inútil que es torpe que es lento y que no vale para nada precisamente era un Consejo Fiscal para explicar las cosas de hecho a todos los ciudadanos porque luego se hace otra nota de prensa para explicarle a los ciudadanos lo que pasó conmigo pero a Carlos Ruido Alegría nadie le llamó para preguntarle qué era lo que había pasado conmigo entonces yo he pedido aquel acta de aquel Consejo Fiscal y se me ha denegado por la Fiscalía General del Estado porque afecta a secretos de terceros cuando el tema era monográfico de mí como consecuencia de aquello me abrieron otra investigación interna pedí una copia y me la han denegado porque como no llegaron a abrirme expediente disciplinario no me la dan he pedido una copia de aquel Consejo Fiscal del año 2014 en el que se me prestó amparo por otro motivo y me dicen que no me lo dan porque ya está archivado y entonces estoy todavía litigando para obtener las pruebas totales de lo que me pasó y enlazo con lo que ha dicho Pedro Pedro no sabe a lo mejor por qué está aquí pero yo les tengo que decir que no hay nadie que entienda el derecho administrativo salvo los expertos para un penalista hablar de derecho administrativo es hablar como de marcianos o como galáctico porque es un idioma indescifrable y Pedro Crespo es el mayor experto de derecho administrativo y contenidos administrativos que hay en la carrera fiscal perdóname que te lo diga pero yo lo pienso así con lo cual que estés aquí hoy a mí me parece otro regalo más y al hilo que explica Pedro Pedro se pregunta qué pasa con los fiscales superiores o los fiscales que llevan diligencias de investigación y que reciben esas instrucciones que ahora no pueden incluir yo pienso en las víctimas como era yo cuando yo decidí litigar una fiscal importante me dijo nos vas a llevar al contencioso a que nos saquen los colores los jueces y yo dije no estamos pidiendo ser investigadores instructores y esto es lo que se le hace a un compañero en secreto de forma clandestina y de forma ilegal pero de qué vamos si además lo han dejado todo por escrito lo han dejado todo por escrito porque yo tengo que también dar un par de detalles Pedro dice ahora la fiscalía para blanquear lo que me hicieron a mí porque yo estoy muy orgulloso de que se haya legislado se haya legislado por mí cuando uno dice de dónde salen las leyes qué pasa para que salgan las leyes o para que se modifiquen pues yo estoy desgraciadamente honrado de que se haya legislado por mí pero para validar las maldades que se hicieron conmigo porque aquellas maldades no solamente ya se ha ordenado que no estén sino que de mi propio expediente las quitaron pero las quitaron después de dármelas con lo cual es que era una torpeza tras otra pero claro el que quiera recoger ahora eso ve que esos documentos no están es como si uno encuentra las intervenciones telefónicas pero le han quitado el auto que autoriza las intervenciones telefónicas pero es que es más como yo me enteré de todo lo que estaba pasando desde la Fiscalía General del Estado sepan ustedes que se me hizo llegar un documento por el cual se me intimaba a que yo no podía utilizar eso y que no lo revelara yo nunca he hablado yo solamente me he ido por las vías jurídicas que son las que me tocan que son las de los procedimientos judiciales y solamente de forma puntual he hecho una entrevista muy recientemente con respeto a mi deber de reserva profesional pero sacando un poquito de mi libertad de expresión entonces esa transparencia que debemos tener todos como habéis dicho si yo soy el paradigma el ejemplo de esa falta la verdad que es un ya me duele y no voy a decir que haya merecido la pena todo lo que pasé porque lo mío fue todo el mundo me decía no te metas no te metas no te metas esa era la política no te metas con esto pero yo sí creo en lo que estoy haciendo y yo sí voy a un juzgado a decir lo que creo como fiscal no puedo hacerlo si me estoy callando lo que me han hecho a mí pero quiero deciros que si no hubiera sido por mi familia que está aquí por Miguel Serrano que está aquí y por algunos de vosotros yo no habría aguantado lo que he aguantado gracias bueno la verdad que estoy perplejo y me preguntaba y pensaba mientras hablabais y fundamentalmente después del relato del fiscal Estampa la necesidad de honestidad en este caso en concreto en la justicia y me preguntaba es una cosa casi filosófica ¿no? es ¿se puede elegir la honestidad? muchas gracias por todo lo que habéis dicho bueno contesto porque nuestro experto no contesta pero si no si no contestaría no se puede no se puede legislar la honestidad pero si se pueden legislar cosas que preservan la honestidad o que ayudan a que los comportamientos no honestos se repriman se puede legislar la transparencia se puede legislar el debate jurídico con consecuencias con luz y taquígrafos si hace falta se puede legislar el que como decía antes tal y como ocurre en otros países pues si un órgano jerárquicamente superior tiene que impartir esas instrucciones esas instrucciones sean motivadas por escrito o se conozca su fundamento la razón por la que se emiten el objetivo que persiguen y que eso esté sujeto a control posterior control incluso judicial en el caso concreto ¿no? entonces no se puede legislar la honestidad evidentemente pero si se puede legislar las garantías el estado de derecho es eso el estado de derecho es un sistema de garantías un sistema de entrecruzamiento de controles los checks and balances que dicen los anglosajones que permiten efectivamente el vigilar el que los funcionarios públicos las personas que ejercen el poder público que desempeñan tareas respecto de las cuales se puede generar un beneficio o un perjuicio para los ciudadanos pues estén sujetos a unas determinadas reglas de conducta y esas determinadas reglas de conducta pues se pueda comprobar que se cumplen y generen responsabilidad si no se cumplen nosotros por ejemplo tenemos un código ético en el ministerio fiscal que se hizo hace unos años bueno pues es un código ético que yo creo francamente si me preguntan en mi opinión que utilidad práctica tiene poca no solo porque como todo código ético parte de la base de que no tiene consecuencias jurídicas y por tanto ahí no hay responsabilidades exigibles sino porque además en mi modesta opinión nos quedamos cortitos cortitos en la enunciación del marco ético de la carrera fiscal no es privativo nuestro si uno circula por ahí y ve cuál es el de los jueces españoles y de fuera o el de los abogados en fin pues no no es muy distinto hay una parte básicamente simbólica que no conduce salvo casos muy extremos pues a nada práctico pero si se puede si yo creo que si se puede y más en una organización institucionalmente jerarquizada como es el ministerio fiscal donde se pueden definir con mucha claridad las funciones y las responsabilidades se podría mejorar extraordinariamente y para mí hubo hace poco un debate y no me quiero alargar pero hubo hace poco un debate en el que se me ocurrió decir hablando de una cosa parecida y que tenía que ver con la famosa circular se me ocurrió decir que a mí uno de los problemas que me planteaba el camino por el que parece que íbamos o vamos era el que como les decía antes yo creo que yo creo que el ministerio fiscal tiene muy difícil generar confianza en los ciudadanos si no asentamos junto a los principios constitucionales unidad de actuación de experiencia jerárquica legalidad e imparcialidad no asentamos como mecanismos de funcionamiento interno un binomio que a mí me parece trascendental y que ya se ha citado aquí que es confianza y responsabilidad es decir una institución tiene que confiar por principio en que sus miembros están actuando correctamente pero tiene que vigilar que lo hacen y generar la responsabilidad cuando no lo hacen lo que no se puede hacer es tratar a un colectivo y menos tan grande de personas con una formación importante y que ejercen responsabilidades también importantes como si fueran un colectivo de párvulos a los que se le dice cuándo y cómo pueden salir al patio o cómo tienen que hacer las tareas en casa en ese sentido cuando yo dije me parece que esto no va a funcionar hasta que no tengamos bien asentado ese binomio de confianza en los fiscales y responsabilidad un fiscal importante con una larga trayectoria y de perfil sedicentemente progresista me contestó confianza y responsabilidad versus interés general y claro yo le hubiera contestado si me hubieran dejado porque ya no me dieron más la palabra le hubiera contestado hombre depende de lo que entiendas por interés general si el interés general es lo que dice el general entonces no pero claro si el interés general se define de una forma consensuada en otros términos precisamente lo que yo estoy diciendo es que el Ministerio Fiscal va a tener muy difícil defender o ser creíble en la defensa del interés general si no somos capaces de dar la sensación de que lo estamos haciendo como una institución en la que se puede confiar en la que los propios jefes tienen la capacidad y la seguridad de confiar en lo que están haciendo los fiscales sin perjuicio como digo que esa es otra tarea que tenemos pendiente de exigir responsabilidades cuando se actúa mal pero cuando se actúa mal no cuando te cae mal el que está actuando que es una cosa también sustancialmente distinta entonces la honestidad se puede regular en la tierra no se puede ayudar a que funcione bueno se puede evitar que no funcione del todo mal esa es mi respuesta ahora fíjate yo quería dar una respuesta también al hilo de lo que decía antes Estampa yo acudí a Carlos yo le llamé a Carlos poco antes del Consejo Fiscal del año de noviembre del 2021 es decir un año después de resolverse la expulsión de Estampa del caso Tanden Villarejo y de su envío a la Fiscalía de Madrid tiene lugares de gran debate en el Consejo Fiscal es un año después porque hacemos una digamos damos una cantidad de información primero en el periódico de Cataluña y los mismos medios que habían servido en bandeja el caso a Dolores Delgado para que ella disparara los mismos medios siguen la estela un poco de la información que nosotros hacemos ahora para cargarse a Dolores Delgado es decir volver a repetir la jugada pero ahora ya con la Fiscal General y entonces en el Consejo Fiscal que se hace el 24 de noviembre creo sí de noviembre del 2021 o 5 bueno 24 creo que es yo digo yo tengo que hablar con Carlos Ruiz de Alegría antes y cuando yo le llamo él enseguida me atiende pero sobre todo porque fíjense en relación a la honestidad que existe un marco pero quizás habría que reforzarlo que él ha entendido porque él lo primero que me dice es yo es que no entiendo por qué no me llaman a mí a declarar al Consejo Fiscal de mañana o del de mañana sí porque yo le llamo el día antes para que la información salga el mismo día que en el Consejo Fiscal porque yo soy el que se dé esto si no hay nadie que sepa tanto como yo porque yo lo he hecho todo por qué no me llaman a mí por qué no llaman a mi jefe Jesús Caballero que les podemos dar todos los datos del problema si lo que quieren es saber qué es lo que pasó que no llamen a declarar pero no le llaman a declarar porque ya se ha consumado la maniobra y además hay que enterrarla bien a quien ya sí llamará a declarar es al fiscal jefe de la Fiscalía de Anticorrupción nuestro querido fiscal Alejandro Luzón y entonces Alejandro Luzón lo que hace es un poco bendecir justificar y adornar y reforzar si se me permite la decisión que se tomó un año antes y esto a requerimiento en ese Consejo Fiscal con preguntas directas de Dolores Delgado que no había intervenido en esta historia y el fiscal Luzón haría lo que yo llamaría no sé si la palabra es la adecuada pero se me ocurre ahora una especie de abjuración viene de alguna manera a plegarse a los designos de la Fiscal General del Estado en ese momento y creo que tenía previsto tenía por delante todavía su renovación como fiscal jefe de la Fiscalía de Anticorrupción que desde luego ha obtenido a mí me parece que en la Fiscalía hay somos como somos gente sacadas de nuestras casas con las oposiciones es decir no es que seamos especiales hemos estudiado somos como todo el mundo ciudadanos como todo el mundo lo que pasa es que nos nos hemos formado en la idea de que administramos o contribuimos a administrar justicia y eso genera la sensación de que hay ciertos valores que son muy importantes para nosotros y llegan a deberían llegar a ser permeables en nuestra manera de ser entonces para nosotros en principio el acusar en falso eso es una barbaridad acusar sin pruebas es una barbaridad no podemos hacerlo nosotros eso de no trates a los demás como no quieres que te traten a ti lo tenemos que llevar a rajatabla el principio básico que nos impulsa a actuar de esa manera es el principio de imparcialidad es decir contemplar los asuntos sin ningún interés personal que afecte nuestra decisión ningún interés personal que afecte a la decisión cuando uno no puede ser imparcial estamos en el tema de la abstención debería abstenerse pero claro uno dice yo soy imparcial a pesar de tener un interés personal un interés político un interés asociativo sigo siendo imparcial pues no señor es que es muy difícil porque entonces ya no eres imparcial aunque tú te lo creas la imparcialidad tiene que enfocarse también desde un punto desde el vista de fuera se cree alguien que tú eres imparcial cuando se conocen estos condicionamientos bueno pues la clave para mí de la honestidad es llevar la imparcialidad al extremo máximo es decir oiga mire yo en este asunto no debo intervenir ya sé que yo puedo resolver sin problemas pero tengo condicionamientos que me impiden hacerlo en el caso de Ignacio pues teníamos esos condicionamientos de la familia de la familia de la fiscal general del estado de la fiscal general del estado que aparentemente no deben intervenir ella dice que no interviene pero luego interviene en el caso de Álvaro evidentemente no debe intervenir en un asunto de esta naturaleza cuando está condicionado por la posición de la fiscal jefe que luego además lleva el desenlace que tiene desde mi punto de vista la manera de aproximarse a la honestidad es tratar de enfocar los problemas con ajenidad con ajenidad que es lo que hacemos normalmente en nuestro trabajo procurando ser imparciales bueno pues cuando afectamos a estos temas que son innumerables innumerables hay políticas de nombramientos políticas de disciplinarias políticas de todo tipo en los que los fiscales esta es una institución que se gobierna solo por fiscales aquí no hay nadie que no sea fiscal en el gobierno de la institución bueno pues cuando se dan todas esas cosas que afectan en innumerables aspectos de nuestra vida profesional deberíamos cuidar un aspecto que no se cuide en absoluto usted le llama honestidad pero yo creo que es estar relacionado íntimamente con la imparcialidad con la ajenidad del problema que tienes delante si conseguimos eso funcionaremos bien y si no pues seguiremos por este camino tortuoso en el que además se han cruzado algunas personas que no son buenas personas cada profesión tiene sus límites rojos de honestidad un médico por ejemplo no puede machacar a un paciente cada uno tiene sus el nuestro viene ligado por ahí hay una compañera que viene de de la fiscalía anticorrupción que quiere decirnos algo también bueno ya me he animado a decir algo antes que nada pues decirle a Ignacio aunque lo sabe que tiene todo mi apoyo que sé que lo ha pasado muy mal y que como fiscal y ver lo que ha pasado pues en esta institución nos ha causado mucha tristeza a muchos compañeros solo quería hacer una reflexión y es que es verdad Ignacio ha sido una víctima pero también quería dejar algo aquí hoy y es que hay muchas víctimas de esa corrupción en este caso de esa corrupción que investigaban Ignacio y Miguel Serrano porque en el caso de Villarejo ya no es un tema político y que ha pasado sino que también ha habido muchas víctimas dentro del propio cuerpo de la policía nacional que al final también han visto frustradas sus expectativas de que se hiciese justicia y eso pasa también en los delitos de corrupción es decir que cuando recibimos órdenes cuando no se nos deja investigar se frustran las expectativas de la víctima de la corrupción yo siempre digo que hay muchas víctimas de la corrupción que igual que hay víctimas en el tema de menores en el tema de malos tratos y lo saben los compañeros que investigan estos delitos es decir cuando vamos a los registros vemos a gente llorar de agradecimiento de que por fin se sepa lo que han sufrido lo que han estado sufriendo nada simplemente quería dejar esto aquí también en este foro Gloria bueno tú que has estado a cargo de la asesoría jurídica y no salgo de Podemos en los momentos dramáticos de esta historia bueno muchas gracias primero por el libro me parece no lo he leído todavía pero lo leeré con muchísima atención así que primero gracias por el libro prácticamente con todo lo que se ha dicho durante la presentación estoy completamente de acuerdo yo creo que hace falta una revisión estructural de cómo funciona al menos los procedimientos penales la fiscalía la aparición de la intervención de los fiscales en la instrucción evidentemente modificando el estatuto fiscal necesario o sea en general de acuerdo en el caso particular ya que estamos en una especie de terapia casi casi de grupo yo decir que desde el punto de vista personal en la ya estaba fuera de la asesoría de Podemos de manera que solo pude ver desde fuera sufrí desde luego toda la empatía personal hacia la persona que era objeto virulento de un afán también virulento por terminar con la instrucción del caso Tanden Villarejo yo creo que es uno de los casos más importantes que se han instruido en España lo que estaba en juego era seguir adelante con esa investigación no solamente era Dolores Delgado y Vález Salgarzón si tuvieran alguna conexión directa con algunas de las piezas que se estaban instruyendo o que se podrían abrir en esa causa en ese sumario sino también porque había intereses de gente muy poderosa Dolores de Cospedal también muchas personas del IBEX 35 y porque también Villarejo era un especialista en control de daños y en la intervención en los procedimientos judiciales para intoxicarlos de tal manera que fueran inservibles para el progreso de la instrucción normalizada así que bueno lo que yo tendría que decir ahora es que yo creo que el golpe a Estampa fue un golpe no solamente a Estampa sino que fue un gran golpe a la investigación de la corrupción en España creo que nos ha hecho un país peor al margen de los daños personales individuales al crédito de la propia fiscalía al crédito de la propia administración de justicia creo que se ha hecho un daño insalvable hacia la corrupción y a la investigación porque manda un aviso manda un aviso general y una desesperanza general para cualquiera que de forma heroica y personal en algún momento se decida hacer una investigación de estas características siento mucho lo que ocurrió por estas circunstancias y siento mucho porque yo en términos personales y como jurista tenía todas mis esperanzas en un procedimiento que era el instrumento que hubiera desbaratado una corrupción anidada estructuralmente en España y que era necesario limpiar así que son muchas las víctimas es verdad son muchas las víctimas y lo siento por todas ellas así que estas pequeñas estos pequeños desahogos estos grandes pasos adelante pues yo creo que son fundamentales solo confío en aquellos que desde la administración de justicia siguen pulsando esa esperanza para seguir luchando para que las cosas no sigan siendo igual así que poco más Ernesto como siempre muy agradecida de tus libros de tus publicaciones y de ser uno de los pocos periodistas valientes que son capaces de tener una voz en el desierto para denunciar este tipo de cosas porque si no hubiera sido por ti Ernesto este tema y muchos otros no hubieran salido a la luz y eso es necesario por mucha valentía del fiscal Ruiz Alegría o por mucha valentía de los que te acompañan en la mesa tu voz es muy necesaria así que pues muchísimas gracias bueno algo más por ahí no sé si se me oye yo soy el espiado universal entonces me parece muy interesante lo que he oído esta tarde es muy interesante que el mundo fiscal sea realmente esté fuera de la corrupción pero también quiero decir que en este caso se está jugando la corrupción de España en España porque se habla aquí un poquito de un partido político de otro partido político de la más alta institución del Estado de los jueces de la policía pero hay que tener en cuenta que el sistema económico sigue y permanece y ha intervenido de una forma brutal en este en este asunto y entonces yo creo que es muy difícil llevar hacia adelante un tema de estos porque la justicia es muy cara sobre todo la justicia penal y hay que tener pues hay que tener bastante dinero y bastante tal para seguir hacia adelante con un asunto de estas características enfrentándose al sistema completo y por lo tanto yo creo que ha sido una pena auténtica que un joven fiscal se le haya apartado de esta forma del caso yo quería vamos a ver en el libro en el libro cuento una cosa que yo no que no sabía pero que demuestra la raza de fiscal que anida en este en estos dos compañeros en Serrano y en y en Ignacio cuando han ya está puedo contarlo ¿no? aunque sea una pequeña anécdota bueno está en el libro les voy a reventar un poquito esto pero es que me parece muy gracioso resulta que ya han depurado a Ignacio ya está fuera pero claro todavía faltan los trámites y mientras están los trámites pues el hombre sigue y los trámites es pues que le notifiquen la no renovación que pongan al nuevo que le digan que ya se ha cambiado y mientras estaban teniendo una diligencia en la Audiencia Nacional estaban recibiendo declaración al ministro de justicia de la época Fernández Díez el ministro de interior perdón de interior de momento entonces están hablando allí sobre unos e-mails discuten sobre yo no he mandado esto yo se lo he mandado en mi correo electrónico el whatsapp yo no lo he mandado se lo he mandado bueno parece que se queda allí el juez acaba de preguntar y entonces se levanta el cesado desde un rincón y dice señora podemos verificar lo que está diciendo aquí el investigado pidiéndole que entregue el teléfono móvil para verificar los mensajes que dice que no ha mandado y en el supuesto de que no lo entregue que se le requise el número por orden móvil por orden judicial digo joe que despedida que despedida de la investigación se podría imaginar en una sala defensión protesto usted no se había ido o sea la despedida de la fiesta por parte de los fiscales en este asunto es realmente para chin pong para acabar bien chin pong bueno luego la dirigencia acabó dejaron un tiempo y resultó que cuando miraron el móvil estaban borrados los mensajes o sea que estas cosas no hay que hacerlas sobre la marcha no puedes dejar un ratito pero bueno bueno yo invoqué al principio lo de los seis personajes en busca de autor de de Pirandello y el estreno en Italia que yo creo que hay una serie que os recomiendo que veáis que acaba de salir hace diez días quince días que se llama La Inspiración el estreno en Italia en 1921 de la obra que es una obra estupenda termina con una pelea entre todos los espectadores y prácticamente y los actores y vilipendian a Pirandello que tiene que salir prácticamente por piernas de allí eso no va a ocurrir hoy bueno muchas gracias gracias aplausos aplausos aplausos